No me acuerdo en que había quedado otra vez, eso es lo que pasa, vea, 9 horas, llevo apenas, me queda, quedan aproximadamente 80 horas de juego, llevo, ah bueno, despierta, ah es verdad, ok, estamos en la cuenta regresiva básicamente, como 90, no, porque si son 100 playo y llevo casi 10, quedan unas 90, tienes razón, que picha, tenemos más de 10 días para que te expulsen, ok, ok, todavía se puede, esto para qué, ok, aquí se hacen las herramientas, ya puedes fabricar 2, 2 qué, ah, 2 de sámaras que hace esto, sí, herramienta que permite volver a la entrada del metaverso, un bálsamo que calma a los enemigos y reduce el nivel de seguridad del palacio, no, va a ser, va a ser uno, sí, 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 va a dropear el colegio, Kanji, voy a decir, veo que Kanji voy a saber retirarme, según él, qué, sí, 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 no, no, parar, qué, ah, nuevo punto, es verdad, ok, ok, es, ah, ah, la puta, lo puedo escoger por otra vara, o no, o sí, o sí, tengo que escoger destreza, dos días, ¿cuál dos días, Flash, mañana? Mañana a medianoche sale, ¿no? O lo va a sacar a mediodía, como la otra canción, el hijo de puta, eh, pero que si yo se ocupo escoger, ah, bueno, ah, no, sí, me están diciendo, me están diciendo que salió un nuevo punto, ok, ni se ve que salía mañana, sí, playa, martes, pensaba que conseguiría una novia después de terminar el instituto, pero no estoy teniendo suerte, ¿qué tengo de malo? Ay, madre, espera, espera, no leí que decía, ¿qué tengo de malo? Quizás la solución sea mejorar, prueba a leer libros, le sacarás más que simple conocimiento y conversarás mejor, ok, si voy a la biblioteca puedo formar conocimiento, cuando más listo seas, más guapo te verán, pero lleva tiempo, no ocurrirá de un día para otro, ok, ya, pero leer me da sueño, bueno, si soy yo a ser más popular, con las chicas lo intentaré, ¿dónde se consiguen libros? En una biblioteca, hijo de puta, típico de David Bard, desesperado, man, leer viene muy bien para abrir la mente, eh, ¿por qué debería? De primera, los diamantes no son preciosos, hay que pulirlos, y tú tienes que pulir tu intelecto para alcanzar, me acaba de decir estúpido, en la biblioteca del instituto se pueden leer gratis, así que aprovecho, me parece que también hay una librería por la calle principal, ok, bueno, Dwiper, ¿cómo están? Yo tengo 200 de IQ, yo no llegué ni a los 20, usted, hijo de puta, mira, otro profe, hola todos, soy Iruta, el profesor de biología, debéis de estar abrumados por lo que ha ocurrido, le ha ocurrido a Susu, y yo también lo estoy, esa madre no se había muerto, ah, estaba en coma, no obstante, entiendo cómo se sentía, sus ojos, carentes de vida, nunca, no encontraban sino un mundo lleno de tristeza y desesperación, de ver tictos de ciencia, eso sí, pulen cerebro, son iguales, ¿qué? Supongo que cada persona ve las cosas de forma diferente, vamos a hacer una prueba, tuve el de ahí, échale un vistazo a esto, ¿está divertido la respuesta? Entre A y B, ¿qué línea es más larga? Eso es algo, lo típico de percepción, no, que parece que una es más larga que la otra, o una mierda así, ¿no? Se ve que es la B, pero siento que es la típica vara de percepción que tienen el mismo tamaño, no veo la A, ahí está, son iguales, ¿sí? ¿Ve como aristoputa? Nada, nada, aristoputa, somos, ve, stay free, hijueputa, si no es, lo mato, correcto, perfecto, voy a hacerlo ahí, parece que tienes buena vista, ve, sí, se trata de una ilusión óptica, algunos la ven correctamente y otros no, no es raro que una misma imagen se pueda ver de formas distintas, los humanos no vemos el mundo tal y como es, sino que el cerebro procesa la información visual, vaya, en serio, madre, cabrera aparece listo y todo, ¿no? Bueno, ya debe ser un genio, si es posible responder a una pregunta, responder a una pregunta semejante, castrosa, no, se le cagaron, no, punto de inteligencia, bueno, conocimiento, el mundo que conocemos no es más que un truco de la mente, es toda obra de la cognición, no hay pruebas que demuestren que todos lo vemos con la misma, o sea, no hay pruebas que demuestren que todos vemos la misma realidad, con que la manera en la que vemos el mundo depende de la cognición de nuestro cerebro, a lo mejor las ilusiones ópticas y el metaverso tienen más en común de lo que pensamos. ¿Qué está queriendo decir con eso? Todo es obra del gobierno, sí. ¿Por dónde andas? Todavía no me he ido a la clase. Yo también estoy en el instituto, se habla de las escaleras fuera de tu clase. ¿Crees que deberíamos ir al palacio hoy? No me he decidido. El otro día, mientras estábamos en el palacio, pensé en algo. Puede que sea, porque no me he movido mucho últimamente, me siento algo débil. Seguramente nos encontremos con alguna sombra chunga en algún momento, hay que ponerse fuertes. ¿Qué solas eso hoy en día? ¿Quieres para entrenar? ¿Quieres mover el cuerpo? Parece que Ryuji está... o sea, que Ryuji también tiene bastantes preocupaciones. Es cierto que si entrenas podrías moverte con agilidad cuando sea necesario. ¿Invitaciones de confiantes? Los confiantes se invitarán a pasar tiempo con ellos por mensaje. Algunos mensajes pueden ser importantes. Puedes aceptar la invitación y responder el mensaje, pero no hace falta que respondas enseguida. El mensaje en los que no respondas aparecerá con espera. Ok. La invitación cavucará si esperas demasiado. No tienes que responder a todas las mensajes. Acepta las invitaciones. Ok. Ryuji. Bueno, así decía el nombre, ¿no? Nada más. Puede elegir qué hacer en el día. Le recomiendo ir a la biblioteca por libre de la ciudad para comprar cosas y ya después ven qué pasa el tiempo. Ok. No, ni picha. Ah, ¿en serio? No me había dado cuenta de que usted está ciego. Si ha tomado la molestia de invitarte, ¿por qué no escuchas lo que tenga que decir? Vea, pero la Wiwi también está pidiendo esta vara que si quiere ir al palacio. Encárgate de avisar a todo el mundo cuando hayas decidido dónde quedar. Pégase un sobio de TikTok. No hace falta que describa su vida. Nos vemos en el escondite y vamos al palacio. Luego, luego, luego. Nunca pensé que acabaría así. Jamás me perdonaría haberlo obedecido. Vamos a ir hoy, ¿verdad? Todavía no lo sé. Necesitas prepararte. Quiero hacerlo pagar cuanto antes, ahora que sabemos toda la verdad. La paciencia es una virtud. Quiero saber más de ti. Peorías la doña. Tocó respetar el PC. Vamos, respetar el PC. Vamos, vamos con todo. Agradezco la oferta, pero no hay sitio para salir. Ah, qué hijo de puta madre. No, no, ni me hable. No, 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 quite. No me hable. Es a la picha, ya. Vamos a la biblioteca. Resetearon. ¿Por qué? ¿Dónde mierda está la biblioteca? No, no. No, la estación de... Ah. Estrada del instituto. Esa es la salida de emergencia. Ahí está el hijo de puta este. Huevo en el ciego. Bueno, estaba viendo el mapa. ¿Dónde...? Ah. Estaba buscando el ícono de la biblioteca en el mapa como tal, no leyendo lo que decía. Es su primera vez en la biblioteca. Y yo me encargo de explicarles las reglas de la biblioteca a los nuevos, así que... Puedes sacar las reglas de la biblioteca. Si vienes en esa libro, también puedes leer o estudiar. Con el tiempo se añadirán más libros. Puedes saber qué tienen. No puedes sacar más de un libro. Acuérdate de devolverlo cuando te lo hayas leído. Esa insignia. Era de segundo año. Amigos, quieres ser el estudiante nuevo del que todos hablan. Sí, supongo. Lo sabía. No quiero ser maleducado, pero creo que no deberías venir aquí. Está asustando a los demás estudiantes. No quería decir que no puedes usar la biblioteca, pero... No es mi periódico en ningún sitio. Supongo que no puedo hacer nada. No joda que no me vas a dejar usarla. Te temen. Pero sí hostilidad, sobre todo. Mira ese rincón de estudio. Quizá puedas mejorar tu conocimiento y tu coraje aquí. Bueno, no sé que puedo. Ese rincón de estudio. Tiró pantalla a su suerte de la nada y el PCP todo en sí. Se eliminaron todos los archivos y tocó. Rayo, y madre, antes de que formatee o lo que sea, baje un programa que se llama CrystalDisc y vea el estado del disco duro donde tiene instalado Windows. O el estado de todos los discos duros que tenga, ya que está. Nada más, tipo, revise. Asegúrese de que estén bien los discos duros, madre. A alguien echándose una cesta en la mesa. Estos crios no tienen ninguna consideración. Ya lo sentí a la picha. Igual descargues el CrystalDisc y vea la vara de los discos duros. Parece que puedes estudiar aquí. Cuando estudies en la biblioteca, el tiempo pasará, pero mejorará tu conocimiento. Además, cuando haga mal tiempo, tu concentración y tu conocimiento aumentarán aún más. A veces oirás a los demás a hablar de ti y perderás la concentración. Tu conocimiento no aumentará mucho, pero tu coraje aumentará un poco en su lugar. Parece que tu conocimiento mejore. Hay más gente, pero tu coraje podría mejorar gracias a ello. ¿Quieres estudiar aquí? Sí. ¿Y si saben bien los discos duros? ¿En serio ese tío se va a sentar a estudiar? ¡Qué regguero, hijos de puta! ¿Te tomará los estudios más en serio de lo que parece? No lo mires, si tienes contacto visual te matará. ¡Hue puta! Normalmente hay silencio en las bibliotecas, ¿no? ¿Qué pasa? Y el gato ahí también. Nadie lo ve. Así es bien, no dejar que la mala reputación te desanime esa actitud. Te desanime, perdón. Esa actitud te llevará lejos. Ok. Todo un lobo solitario, como yo. ¡Cállate! Avisbarme. Veamos, sirve el coraje. Es imposible concentrarse a semejante entorno. Despertemos el corazón de Kamoshida y ready, vámonos. Bien, ok. Ah, bueno. Me dan dos puntos, un punto de cada. Estoy siendo tarde, será mejor dejarlo aquí por hoy. Ok. Anochecer. ¿En las noches puedo salir o no? Solo porque parezca que te tomas las casas en serio, no significa que no esté pendiente de ti. Sabré si has cumplido cuando vea las notas. Quiero demostrar que has cambiado, pues acostúmbrate a estudiar. Oh, mira. Limpia toda la porquería que hay arriba. Vale, en esa habitación no hace falta una buena limpieza. La puta que lo parió. Viejo puto. ¿Qué más me va a decir? Puedes estudiar en esa mesa si quieres, pero no te olvides de limpiarla. ¡Ah! ¡Puedo estudiar aún más! A ver, cliente pedante. ¿Le puedo hablar a esta madre? Siento que se ha abusado de su hospitalidad. He terminado una crítica para mi trabajo, así que estoy disfrutando de un momento de descanso. La atmósfera de mi cafetería favorita en su hora de cierre. Este silencio relaja mi alma. Pero si la tele está encendida. Examinado. ¿En cuál mesa me dijo que podía estudiar? El verano sigue abierto, ¿sabes? Me restará si te quedas... Ah, bueno. Ok. Los clientes de LeBlanc se irán a casa después de que los escuches un rato. Hazlo cuando tengas cosas que hacer allí. Ok. Si no, de momento me la pela. Dice que ver Moana no era buena idea. ¿Le explotó el PC por ver Moana? Efe te pidió limpiar, así que ponte a ello. A los gatos de ellos... A mí me gusta la limpieza. Además, quizá haya algún tesoro escondido, ¿sabes? Ok. ¿Se pretende limpiar ahora? Sí. Esa planta sigue viva. Podemos usarla para decorar. Bien. Las plantas quedan bien incluso en las habitaciones más deprimentes. Hay que cuidar bien la planta para que no se marchite. Ok. Es una buena oportunidad. Esas estanterías de allá abajo están desordenadas. Ya que estamos, vamos a ordenarlas. Esa es increíble. Es una buena idea. Es una buena idea. ¿Qué tal? Supongo que da igual. Ahora la habitación parece un poco más cómoda. Como predije, encontramos un tesoro. Pero... Es una tele de tubo. No podremos ver ningún programa sin un sintonizador. No quiero dejarla aquí cogiendo polvo. ¿Abre una tienda de electrodomésticos baratos por aquí? No tengo idea. En fin. Buen trabajo. Mándanos, vale. Dormir. Mientras podamos. Ok. Y fue una sabana que el chile no crea. Y así fue una sabana que el chile no crea. Jajaja. Qué hijo de puta. Jajaja. Ay, bueno. Hemos conseguido asiento. ¿No tenías un libro a medio leer? Qué cómodo. ¿Por qué no lees un poco hasta que lleguemos? Ver a la hora que pase el tiempo para acabar un libro te dará diferentes beneficios. Sí, como conocimiento. Ya esto. Los iconos de marca páginas indican cuánto te queda para acabar. Algunos libros son difíciles y necesitan un determinado nivel de conocimiento. Ok. Revista con información sobre Jajaja. Jajaja. Qué mierda. Revivulación sobre el pensamiento moderno. Puede aumentar el conocimiento. Empezamos con este, ¿no? Puede que ese libro sea un poco complicado. Ah, me llamo estúpido. Jajaja. Tu conocimiento tiene que ser al menos culto. Ah, bueno. Entonces le damos a este otro. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Habla de las jaulas de bateo del lado del supermercado y de los baños públicos del callejón. Con tanta variedad. Igual vivir en Yonge no está tan mal como parece. Ya puedes usar viaje rápido para ir a los baños públicos. Oh, ok. Ya puedes usar viaje rápido para ir a las jaulas de bateo. Algún día tendrás que ir a ver qué tal están estos sitios. Ya casi estamos en la estación. Qué bien que ha centrado el tiempo. Vaya, ¿cómo es posible que voy para las 10 horas de juego y no he terminado el tutorial? Me cago en la puta. Venga, he estado demasiado en ropa nueva este mes. No tengo un duro. Ponte a trabajar. Las revistas con anuncios de trabajo desde la estación son útiles. ¿Puedo trabajar? Quizá me pase por el metro de Shibuya y coja una después de clase. Pero el trabajo es para perdedores. A ver si encuentro algo más fácil. Se va a abrir un OnlyFans. Se va a abrir un OnlyFans. Se va a abrir un libro de desbloquear lugares de la ciudad. Ok. Ustedes saben que Jackie Chan hizo una película porno. Y la hizo porque no tenía para comer. Ok, supongo. Necesitamos pasta. Ya, pero ¿a qué viene eso ahora? Bueno, hay alguna... Hay que... O sea, ahora hay que pillar armas, medicinas y esas mierdas. Pero no podemos comprar nada sin pasta. Pues a conseguir dinero. Como si fuera tan fácil. Y si nos buscamos un trabajo a tiempo parcial. No sé, tenemos que hacerlo. Mierda. Ushibaru está mirando... Está mirando hacia aquí. Lo siento, déjate un momento. Adiós. Lo que no hacemos es trabajar, playas. Sí, lo que no hace nadie aquí, weón. Si vendemos lo que encontramos en el palacio podemos conseguir dinero para financiarnos. Pero... Como dijo la señorita, un trabajo de tiempo parcial puede ser lo mejor. Los pianeristas con ofertas de trabajo en la estación de Shibuya. Quizá deberíamos coger una. Pero voy a guardar. Que se ve que no tiene auto guardado. Antes de que pase una desgracia. A la biblioteca y al mercado. Yo creo que voy a ir otra vez a la biblioteca, en verdad. Por aquí no puedo pasar. Puede que te conocimiento mejor es para ver si puedo subir el... ¿Cómo se llama? Para leer aquel libro. Hoy no hay mucha gente. Será por el tiempo. Así que céntrate a estudiar. Sí. Uy, mae. Que deberías concentrarte ahí en el coca. Bueno, no voy a poner el coca a trabajar. Pero ese es más listo. Ya me dan la vara de culto. Nuevo punto. Todavía sigo siendo ignorante, mae. Me cago en la puta. Supongo que es bueno estudiar en días como hoy. Ah, me subió otro. Conocimiento, sí. Mae, pero es que me están diciendo que me lleva Gary, mae. Que está echado en la... Se va a dejarlo aquí por ahí, ¿qué? Que está echado con mis tatas y me están diciendo que me lo lleva. Bueno, cuando le puedo poner pausa. Mierda, está lloviendo. Puta, mae. ¿En cuánto me van a dejar? Parece que los rumores sobre nuestra expulsión se propagan con rapidez. ¿En serio? No se oye a nadie hablar del tema. ¿Qué más? Le daremos la vuelta a la tortilla. Todo el mundo se sorprenderá si lográramos despertar el corazón de Camusida. Debo que creyese en que es cosa nuestra. Está bien. Se lo decimos. Está bien, supongo. Yo flipo con lo maduro que eres. Da lo mismo. No podemos preocuparnos por lo que dicen de nosotros. Ya lo sé. En este paso nos expulsarán. Hay que acabar con esa mierda. Mae, pero tenga paz, hijo de puta. Este mae sí que es un ansioso, mae. Ahora mismo. Solo enfocarse en cambiar el corazón de Camusida. Oye, tienes un momento. Quiero preguntarte una cosa. Vamos a charlar un poco. Vamos a hacerlo. Espérame. Espérame un toque, Sara. Ya vengo. Voy a sacar a Gary. Toque. ¿Qué pasa? 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 2 2 2 2 3 1 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ok, está ahí. ¿Qué? No apagaron. Ok, suena interesante. Parece que la distancia entre su libro y yo se está reduciendo un poco. No le pongo que nos discrimine. Hermano, ¿y cuánto era el sueldo? ¿Cuánto era? Pensaba que eso era un bar. Este madre... Este madre... Ah, enseñarle a hacer café. No, pero eso no dijo que era el sueldo. El madre dijo eso... Eh... Diciendo como que era parte de... ¿Cómo se llama? Que si yo me decidía a ayudarme, el madre me enseñaba a hacer eso y me pagaba. Entiendo yo, ¿no? ¿O se refería a que ese era el pago? I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. Ese bélico no... Pero seguro me paga, ¿no? I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. ¿Y este qué arcano va a ser? Hierofante. ¿Y qué mierda es eso? Confidente del hierofante. Fusionar personas de esta arcana te hará XP gracias a la explosión arcana. Ok. Mira. Te da encargas del resto. He de admitir que me alegra que lo estés pillando tan rápido. Así todo es mucho más sencillo. Te das lo que puedas y no te metas en líos. Entendido. Me alegra. Por hoy simplemente asegúrate de que cierras bien. Y no te emociones mucho con lo que hay en Leblanc. Sí, en Leblanc no pagas alquiler así que echa el freno. Ah, mal parido. Hasta mañana, bueno. El pago es la experiencia de trabajo y el aprendizaje para hacer café correctamente. Tiene más estilo que todos nosotros. Playo. Depende. ¿Usted no ve a Vilnes con el porte... ¿Cómo se llama? Con la camisa azul esta que parece los de fuerza y luz. Playo. Háganme el favor. Respeto. Anoche me puse a ver una serie que echaron en la tele. Y me he enganchado. Quiero empezar desde el principio. Tendrán... Tendrán algún sitio de la primera temporada. En el videoclub de la calle principal los socios pueden alquilar todo lo que quieran. Sí, la tienda es conocida así que seguramente la tengan. Eso puede ser el juego. El videoclub de la calle principal será el edificio gigante que hay en frente de la librería. Puede hervillar todo lo que se quiera es tentador, pero tengamos... Cuando tengamos tiempo le echamos un ojo. Ok. Puta madre, los días se pasan mal rápido de lo que parece, ah. Cuando sube fotos estéticas es tan playo, mae. Supongo que cogemos el mismo tren. Sé que igual soy mi directa, pero no sé si vamos bien a este ritmo. ¿Por qué no vamos al palacio hoy? No quiero tener que arrepentirme de nada. ¡Mae! ¡Tenga paz! ¡Hue puta, llévala al suave! Me lo pensaré. Sé que me estoy... Sé que me estoy desesperando, aún así quiero que despertemos el corazón pronto. Yo puedo ir cuando sea, así que si quieres avísanos para ir a escondirte después de clase. Ok. Llévela al suave, hue puta. Acostúmbrese, van a estar pidiendo picha todos los días. ¿O a qué se refiere? ¡Hey! La doctora esa de la clínica. ¿Qué? Nos ayudó un montón, pásate a verla de vez en cuando para mantener una buena relación. ¿Por qué estará discutiendo con ese tipo? ¿Quién? ¿No? 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 No me cuadra. Porque parece papá a veces que se cree. Madre, no sé de qué me está hablando, banco. Pero yo no sé qué me está hablando. Yo sé quién es la doctora, pero... Ah, se refería... Ah, puta. Yo pensé que era un Madre de la clase que estaba peleando aquí. Se refería a la pelea de la doctora la otra vez. Que llegó un Madre y le dijo como, Madre. Usted le dijo, hue puta, ¿qué tal? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con el palacio? No vamos a ir hoy. Estaría bien encontrar el tesoro. Madre, Madre, ¿qué necio? ¿Qué quieres hacer? No, 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 Madre. Tenga paz, tenga paz, tenga paz. Déjame jugar. Quedan once días. Hue puta, déjame hacer mierdas. Eh... ¿A dónde puedo ir, Madre? En la... ¿Cómo he llegado al centro, Madre? Es por la estación. Quiere... Tipo... Oye, que soy gente confidente. En el mapa del ferroviario a veces verás un icono de la tarjeta junto al nombre de la estación. Esto indica que quizá haya confidentes. Puedes ver los nombres de los confidentes y la información de los 1 con cuadrados si no tienes invitaciones. Ok. Ah, vea, esto es lo del confidente, ¿no? Ah, vea, aquí está la médica. Estación de telas con muchas tiendas. El paraíso para los jóvenes. Ah, ok. La zona está llena de estudiantes. Ah, ok. Aquí es donde había comprado las armas, ¿no? En este, creo. Así lo voy a hacer yo todos los días para que abra el lento. Para que piense que está jugando persona. Playo, yo más bien... Tipo... Supongo que por ahí el domingo... Sábado o domingo. Estaba pensando en lo de lento. Dependiendo, Madre, de ver qué. De ver si no estoy muy viciado con este juego. Por ahí. Últimamente siento que Travis Scott y yo estamos conectados mentalmente. Madre, ¿por qué puta nadie nunca responde lo que uno pregunta? Ah, tipo, le pregunto a este Madre de qué mierda me está hablando y me dice que siente que Travis Scott, Madre, tipo... ¿Qué tiene que ver? Leo cada mamá en este chat. No, Playo, imagínese que yo he leído todo. Hasta cuando usted no estaba. Imagínese lo que he leído yo. Saque números, Madre. Vámonos aquí a ver qué hay. Plaza de la estación. Jale a la calle principal, a ver qué me encuentro. Ah, bueno, hay un centro comercial subterráneo, Madre. Capaz hubiera ido ahí. Ay, Madre, me van a llevar estos hijueputas y no voy a poder. Ahora que lo pienso. Vuelve cuando quieras, debe ser por voluntad propia. Eso es lo que me dijo, pero ¿cómo lo hago? Ah, es aquí. Sí, ah, ok. Desde aquí es donde puedo ir donde ese Madre, ¿no? Parece. Crepería, una crepería. Pero a ti no es como que te vayan mucho los crepes, ¿verdad? Madre, pero las crepas son buenísimas, Madre. Esa era la tienda de alquiler, ah, sí. Anda a un videoclub. Tienes tele, pero no un DVD. No hay razón para ir ahora mismo, Madre, pero... Güeputa. Las crepas son buenísimas, Madre. Hablaba de Toño. Es decir, no vivió... Madre, ¿quién dice que no? Seifer estaba acá. Hágase una. Madre, yo no sé cómo hacerme crepas, Madre. Mi hermana más de una vez ha hecho, Madre. Y son buenísimas, Madre. Desecha como tres kilos de Nutella. Así que un gimnasio. Admiro que quieras entrenar, pero pagar por ello. Madre, pero déjame hacer algo, ¿no? Gato, hijueputa. Aquí. Ya puedes usar viaje rápido para ir al Big Hamburger de Shibuya. Ok. Bienvenido a Big Hamburger. Abrimos las 24 horas porque no hay día ni noche en el espacio. O sea que los explotan. En primavera tenemos una hamburguesa de edición limitada. Earth Burger. ¿Qué le pongo? Pedir para llevar. 780 yenes una hamburguesa, hijueputa. Una ensalada de arroz digna. Restadora. Está loca, hijueputa. No, no, me voy. Una crepa con café, Madre. Madre, pero... ¿Por qué usted, Madre? Madre, para todo café, huevón. A cada rato, café, Madre. La otra vez me miran como las teletes de la mañana y me voy a hacer un café. Tipo, Madre. Pero ahora estoy en un mar de ideas estúpidas y me ocurrió eso de Travis. Tipo, sí aburrido porque el pez está reseteándose. Por lo menos va por 90. Rayo, ¿usted no tiene un SCD? ¿Cómo que el pez está reiniciándose? ¿Cuánto llevan eso? Recreativos. ¿Qué es esto? Oh, vean la vara. Máquina recreativa. Una pistola de videojuegos. Tiene un diseño excelente, pero no deja de ser un juguete. ¿Estás buscando alguna bebida? A ver. Puta, qué caro. Punto de experiencia. Restaura. Pero punto de experiencia es estúpido porque, Madre. Realmente puedo usar a aquella persona una vez y ya tengo un vergazo. Cura sueño. Un aliado. ¿Ahí puedo jugar Halo? Probablemente, Madre. Es que soy muy engolio y no había tocado nada y tenía que darle reset. Rayo, yo creo que usted me está mintiendo, la verdad. Pero bueno. Energía. Energía, ¿qué? ¿Qué había dicho? No, güey. Claro. Como si fuera algo raro verlo mentir, hijo de puta. A ver aquí. Energía. Ah, dije experiencia. Bueno, eso. Energía. Tipo. Sí lo tenía en la cabeza, pero... Usted me entiende. Qué locura de laberinto. Es casi como un palacio. Ayuda a entrenar. Restaura... Ah, pero esto tengo 10. Nutriente vegetal barato, ideal para quienes quieran. Ah, vea. Compremos esto para la planta. Hijo de puta. 500 yenes. Me cago en la puta. Vitaminas que cubren todas las necesidades del cuerpo para quienes no paran. Vas a comprar algo útil. Man, date a la mierda, hijo de puta. Compré esa vara para la mata que usted se quería dejar. Hijo de puta, gato de hondo. Aunque necesites descansar. No sé si ir al cine por la tarde es una buena idea. ¿Quieres ver las películas que hay? Pues vamos a encargarnos de camochía. Man, no me dejan hacer nada hasta que no mates, hijo de puta. Al final estaba Ciron. O sea, usted buscó el final nada más. Ay, hijo de puta, que me diga cómo termina. Porque me da curiosidad saber qué pasa. Porque si luego... ¿Cómo se llama? Ver qué verga pasa. Porque el camochía parece que es el tutorial, esencialmente. La librería creo que puede. Pero la librería está acá. No, no. Está en otro lado, me imagino. Al final sí me cuadró. Ah, este juego sí. La tira la pa... Ah, la puta. No había visto el libro, güey. Uy, puta, había andofino. Ya vi. Los libros más vendidos están por aquí. Madre, pero no puedo ver el nivel de... ¿Cómo se llama eso? El nivel de cultura que ocupo. Consejos de un Casanova. Consigue el encanto para... Ah, la puta. Claro que sí, güey. Claro que sí. Historia de Buchico. Cuento enternecedor sobre un perro y su dueño. Desprende gentileza. La destreza del autor es digna de estudio. Bueno, todos los compro, ¿no? Ya que estoy... Aprovechando que tengo la plata. Muchas gracias. Ok. Eh... Voy a ir a fusionar personas. Porque la última vez me suena que no tenía. Últimamente pasan muchos sido sospechosos acerca de la tienda de Airsoft. Sobre todo de noche. Andan fisgoneando y llaman por teléfono, pero van de traje. ¿Serán detectives? Ya no... Ya no me atrevo a volver a su tienda. ¿Cómo así? Estaba esperando. El maestro lo estás esperando por aquí. Ok. Jaja, qué pichazo. Así que has venido. Ay, la reputa que lo parió. ¿Qué tal siente adentrarse en lo insólito y alejarse de la vida cotidiana? Nuestro maestro te ha preparado un punto de acceso para que vengas directamente desde el mundo real. Esa puerta por la que has entrado, ya puedes estar agradecido, recluso. Ok. Eso también debería ayudar a tu rehabilitación. Úsalo con cabeza. Ok. ¿Tienes negocio conmigo? No. En mi habitación, terciopelo. ¿Qué necesitas hoy? Eh... Registrar, invocar... Crear nuevas personas. Sería, ¿no? Fusión... Fusión. Fusión por resultado. ¿Qué quiere decir esto? Fusión normal o por resultado. No me acuerdo. Referencia a Tyler the Creator, sí. ¿Cuál es la diferencia? Soy nivel 6. Espere, que no me acuerdo cuál era cuál. César CN. Eh... Güeputa, pero este no es débil a nada. Tiene resistencia a todo, madre. A fuego, a pichazo, a hielo, a eléctrico, a viento, a radiación. Supongo que es eso, madre. Qué putas. A ver... Esta con esta. Ah, no puedo. Parece que no tiene... Ah, la mierda. Entonces no puedo fusionar a ninguna, güey. Queda mínimo nivel 7. Luego está esta, pero es que un nivel 2 es vara, ¿no? Vea, nivel 27 este. Hmm... Puta no, madre. Me voy a tener que ir a farmear, güey. Me voy a tener que ir a subir de nivel, madre. Si no, me quedémonos así, madre. Ya que... Ah, bueno. ¿O qué es esta otra forma? Por resultado. ¿Qué quiere decir por resultado? Ah... Ok, me tira directamente el resultado acá. Por arcano. Ok, no es vara entonces. Y ahora que recluso ya te vas. ¿Puedo hablar con este madre nada más de hablar? Ah, bueno. Siempre me tira. ¿Dónde es ahora? Todavía no ha acabado. ¿Qué más puedo hacer? No puedo hacer nada, ¿no? Volver a la realidad. Para que funcione. Sí, no, no. No puedo hacer ni picha, madre. ¿Ya puedes hacer viaje rápido para...? Ah, bueno, mira. Perfecto. Se me dice que tiene más armas. No creo. Fan militar. ¿Tú también eres un fan de esta tienda? Las armas personalizadas de este sitio son geniales. Me quedo... Me quedo prendado con solo verlas. ¿Qué mierda es eso? ¿Desde cuándo están en Estados Unidos? Es que son de Airsoft. Es lo único que puedo venderle a un crío. Ok. Sí, no, es que este madre yo ya le había comprado a Baradon, ¿no? ¿Qué le puedo vender? Le puedo vender todos los tesoros. Y son 2.700 yenes. Hay... ¿Cómo se llama? ¿Hay distintos precios por lugar donde pueda vender? ¿O no? Por eso es irrelevante. ¿Este teaser? ¿Tipo da igual dónde lo venda? ¿O si lo vendo en un lugar me dan más plata que en otro? No. Ah, bueno, se lo vendo todo al madre. Y ya está. No hay nada que vender. Vuelve más tarde. Ok. Voy a ir con la doctora, ¿no? ¿Ya que estoy? No, estación... Voy a otra estación. Aquí. Así mejoraré mi destreza. Hablas de bateo. Voy a vender la ropa que no usa. Es cierto. Puta. Ah... Quiero hablar con el madre. Ah... ¿O dónde se la vendo aquí? ¿Cómo sé qué es lo que no tengo equipado? Aquí me sale lo que no está equipado. Entiendo, ¿no? O no. O me sale todo. No, porque esa sombrera sí las uso. A la puta madre. No sé qué es lo que tengo equipado y lo que no. Me cago. No, no. Prefiero no venderlo. No me hace falta plata ahorita. Vale, picha. Y... Los callejones, madre. No sé por dónde estaba la doctora, madre. Lo que está equipado no le sale, madre. Pero las sombreras esas yo las llevo. Sí que es seguro que esas sombreras las tengo puestas. Ve, decíste, madre. Las lleva el Ryuji. Las sombreras, ve. Y no tengo ningunas otras. Y ahí me salían, madre. Me cago, me cago. Porque no sé qué tiene puesto cada uno. Ya puedo hacer viaje rápido para ir a la clínica. Perfecto. Viaje rápido para todo, entonces. Otras que le puedo equipar. A ver. Porque están rotas esas sombreras. Estaban bastante bien. Protección. Vean si aquí hay otras. Tienen 40. ¿Se las puedo poner a Morgana? No, pañoleta. ¿Y a Anne? No, no puedo. Las voy a guardar de momento. Porque no sé si hay más gente. Asumo que sí. Tengo que preguntarle sobre el fármaco de estimulante que mencioné el otro día. ¿A qué has venido? ¿Tienes alguna medicina especial? Ya me acuerdo. Tú eres el chaval de LeBlanc. No te sirven los medicamentos normales. Tengo mis motivos. Muy bien. Pasa la consulta. Ojo. El medicamento, ¿no? ¿Qué estás tratando de hacer? A ver. ¿Cuándo me despidaste para enterarte de eso? Estaba claro. ¿Y eso es esconderse? No es que me importe, la verdad. Y iba a tirarlo de todos modos. Me dejé llevar. Pero bueno, ¿por qué está un chaval como tú tan interesado? Qué curioso. No tienes pinta de ser muy deportista. Así que... ¿Qué estás tramando? Para mejorar mi capacidad mental. ¿Tu capacidad mental para los exámenes de acceso? Sí, claro. ¿Quieres mejorar la concentración y reducir la fatiga? Pues no es muy buena idea. Pero si eso es lo que buscas... Pues suerte. No estoy obligada a ayudarte. Tómate una bebida energética y punto. Necesito el medicamento. Manda huevo, mae. Eres una plasta. Qué verga es eso. El medicamento es muy caro. Y no es algo que un adolescente pueda conseguir así como así. Cuesta casi como un coche. Así que ¿por qué no te vas para la casita? Ni pensarlo. Hasta la picha, hasta la mae. ¿Consideras que eres un tipo con suficiente aguante? Admito que he estado buscando a alguien de tu edad para que me ayude. Un poco, pero no encontraba a nadie ni con un anuncio en el periódico. ¿Te ves capaz? ¿Cuánto ganaría? Digamos que valdrá la pena. Ok. Perfecto. Formarás parte de los ensayos clínicos del medicamento. Va. Espera aquí. Vuelvo enseguida. Ahí. Ten. ¿Te preocupan los efectos secundarios? Bueno, estoy tranquilo. Con una autopista se sabrá sin problemas de que has muerto. ¿Qué? ¿Con una autopista? ¿Con una autopsia se sabrá sin problemas de que has muerto? ¿Te cambiaste tu mente? No aceptas. Ahí está la puerta por si quieres irte. Oh no, que medio cara de cagado. Si no me lo veo, no creo que Takemi me vende el medicamento. Tome, tomes esa mierda. Y bien, continúa. No me importa. Salud. ¿Qué? No creo que te lo hayas pedido de verdad. Es amargo y un poco vacío. Es difícil de explicar, pero no es nada que no pueda resistir. Sigues aguantando. No está mal para un crío. Sigues aguantando. Bueno, se acabó, digo yo. La madre acaba de... Posiblemente mató a un adolescente en la consulta y la madre... Bueno... Se acabó. Bueno... ¿Qué se le va a hacer? No. No. Bueno, los exámenes, todo en el cielo. Por favor, la razón por la que perdiste la consciencia fue... ...porque el sabor. Se produce un sabor malo cuando se mezclan con el jugo de gastro. Es similar a Serstroming. Oh, bueno. Todo lo que importa es que gracias a ti, ...puedo obtener algunas buenas datos. ¿Ok? Es mi turno de hacer lo bueno en mi parte del negocio. Por eso esperaba hasta que te acudiste. El medicamento. No quiero que el público general sabe de mis... ...or mis primeras. Así. Estás estrictamente prohibido de declarar lo que pasa aquí a nadie. ¿Entendido? Ok. Claro. Entonces es un negocio. Por lo tanto que vayas aquí por eso. Te daré la medicina a un buen precio, cuando quieras. Puedo incluso añadir selecciones adicionales en tiempo. Si. He hecho un trato con Takemi. Tiene distintos finales el juego. Porque asumo que uno puede no venir a la doctora directamente. Es muy importante. Considerando todas las acciones que has tomado. Deberías haber tenido alguien con experiencia médica. ¿Quién? ¿Y cómo trataste tus hermosas? Será fácil saber quién si miramos esto, ¿sabes? Me parece que no es el primer nivel. O sea, no. Que escaneo es. Tú eres el único nivel. Tú has adquirido un nuevo nivel. Vale. Yo creo que voy a tener que cambiar el cable de Che. Me digo. Escucho petardeos hace rato. Yo soy hasta la mierda ya. No entiendo por qué tiene petardeos. Ahora, la capturadora sé que no es. El cable está bien conectado a ambos lados. No entiendo por qué. Recano muerte Rejuvenecimiento Aumenta la selección de objetos de curación en la clínica ¿Se puede vender a la gente? Ni idea Si se podría decir así Ni idea Ni idea Pasionar personas Perdió ahora Medicina de rejuvenecimiento Entonces, ¿cuándo puedes volver para la próxima clínica? ¿No recuerdas esa parte? Bueno, estaba diciendo que los sujetos de testes adolescentes son bastante valiosos en la industria de la medicina Así que te daré la medicina para tus exames de entrada Y en cambio, tú serás mi guinea-pig Tengo que perfectar esta medicina Si puedes mover ahora, puedes ir a casa Ok Colaborar en un ensayo clínico tan turbe ha aumentado mi coraje Ojo, perfecto Ahí voy chiquillo, yo me mando Se sacrifican, así es la basará No, fichas, me pondré en contacto contigo cuando tenga listo el próximo ensayo clínico Ok Para entonces tendré preparado algún pago por tu esfuerzo, pero no lo voy a poner por escrito Según los resultados de hoy, creo que puedo crear un fármaco nuevo Pásate cuando estén listos Ok Ok Apetece escribir una autopsia, así que ve con cuidado Va, va Está bueno Bueno, ¿qué te estás haciendo a la ciudad? Un poco Entiendo Eres el único que hay aquí por la noche, así que no voy a ponerte hora de llegada ni nada Mientras te tomes en serio los estudios, me da igual que salgas por ahí por la noche Ojo, ya puedo salir Pero es solo por esta zona, entendido Como no cumples tu palabra, te echo de aquí A la mierda Y si me voy a otro lado Si me voy a otro lado, el más de se da cuenta Tipo, me quiebra, básicamente Vea, no hay ningún ¿Qué me sale? ¿Puedo hablar de este mal? Te suena lo de ganarse Te suena algo lo de ganarse el pan Si estás dispuesto, ¿por qué no aprendes a trabajar aquí? Puedes dar el tiempo con tus confidentes Puedes dar el tiempo con tus confidentes después de clase por la noche Por tal vez, les da confianza Piensa bien con quién pasarás tu tiempo limitado Eso, a tu limitado tiempo conforme avanzas por los diferentes palacios Siento que mi vínculo consellero se fortalecerá pronto ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al jefe? Comprobar vínculo ¿Ha accedido a enseñarte a preparar café si lo ayudas en la cafetería? Ah no, wow Ah no, madre, mucho cuesta poner agua a hervir Y luego echar el café en la mierda esta Y luego echar el agua a hervida Y que caigan en algo para luego servirlo Un pichazo, tiene que costar Si no, ayudémoslo Así que lo entiendes Venga, deja tus cosas y vuelve aquí Es cuestión de tiempo que llega una clienta habitual Le gusta darle al pico No sé, man David Bar acaba de arruinar completamente mi percepción de la expresión pico, man Referencia a mí Bueno, pues esto que vas a trabajar en mi cafetería Tenemos que establecer unas normas básicas Pero no es lo más importante para mí Sí, sí, me imagino que ayuda bastante a las personas, ¿no? Luego Ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Hacer café, ¿no? ¿Sabe qué me dijo? Unas normas básicas Hacer café Exacto, me alegro que lo hayas entendido tan rápido Esa cafetería no es de las más concurridas Pero soy muy quisquilloso para preparar el café Si veo que no sirves una taza en condiciones No dudaré en ponerte de patillas en la calle En patitas en la calle, perdón Una cosa es cierta Sujiro sabe cómo preparar un café en condiciones Y casa también ¿Y qué? Y casa también con su curia especial ¿Casi tam? No entiendo esa frase Que no puedo evitar pedirme siempre lo mismo Esa es la marca de esta cafetería Que cada cliente disfrute de una experiencia personalizada ¿Cuál es la clave de este sabor tan delicioso? Sujiro, me encantaría prepararlo en casa Lo siento, es un secreto profesional Siempre puede intentar adivinarlo por el sabor Qué tacaño Me oculto sus secretos Aunque sabe que me ha robado el corazón con su comida No le apetece un postre Solo son 300 yenes Puta este Para la historia igual, sí Tengo miedo Por Cuando Regentas en una cafetería Recibes todo tipo de clientes Y conocerlos es esencial Esa es la clave de un negocio de restauración Bien, ve Tú, ¿quién es ese? La mafia Muy buenas ¿Cuánto tiempo? Sakura 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 o Sakura Me enteré de que había abierto una cafetería Y aquí estoy Aunque ya me lo podría haber dicho usted Este sitio está muy bien ubicado Cerca de la estación y todo ¿Qué le pongo? Directo al grano Qué impersonal Ese olor Me trae muy buenos recuerdos Sigue haciendo ese curry ¿Quién puta es este random? Supongo que aún no lo he olvidado ¿Qué le pongo, señor? Qué insistente Solo he venido a saludar Pero volveré pronto Adiós No sé cómo ha encontrado este sitio ¿Quién era ese? Olvidado No te da inconveniencia Si tienes tiempo de hacer preguntas Tienes tiempo de aprender sobre todos tipos de café Sobre tipos de café, perdón Si no aprendes lo básico no me sirve de nada Además a las mujeres les encanta Les encantan los hombres que entienden de café Eso que te llevas Quiero que las mujeres me adoren Esas cosas no me interesan Literal respuesta de David Bar Siempre voy a tener que responder a horas Que le dan de 0 a 3 puntos Mientras mejor sea la respuesta para la ocasión Más puntos le dan más rápido Eso lo noté Porque ahí más de una respuesta queda O sale como el ícono De la vara Ayer volvió el acceso directo Del cliente de Riot Y me volvió a salir hoy Es que metieron un parche hoy, David No es vara Tipo, le metieron un parche a Vanguard Entonces seguramente eso Refrescó la vara Y le volvió a salir el acceso Quiero que las mujeres me adoren Vea, ahí me salió otra vez Anda, ojalá siempre fueras así de obediente Da igual Yo te enseñaré en condición Así que así podré relajarme Mientras tú trabajas Siento que mi vínculo con Sojeros Se está fortaleciendo Ok Ojo, nivel 2 Café básico Permite preparar un café Que restaura un poco Los puntos de energía de un aliado Ok Gananas más XP Con la explosión arcana Cuando fusionas personas cercanas Ok Básico para preparar café Tú puedes hacer café en la horra de Leblanc No puedes hacer café de día ni después de clase Cuando Leblanc está abierto Pero si vas de noche a la cafetería estará libre Ya es hora Vamos a cerrar Y nada de holgazanear Entendido Ok Después de aprender sobre Atención al cliente Conseguero Siento que mi gentileza ha mejorado Ok Nuevo punto Los puntos suben solos Entiendo Va poco a poco Oye soy yo Parece que este número funciona Se me olvidó pedirte el número Así que indague entre tus cosas Menuda movida Bueno ¿Me vas cerrado ya o no? Ahora te vas a encargar de eso Así que ponte las pilas Parece que eres avispado Así que espero que lo hayas entendido Entendido Sí No lo olvides En cuanto te hayas habitado Te asignaré más tareas Pero no sé lo que opino De tener que llamar a un chico No obstante Te daremos la rutina ¿Qué? La rutina mascadita Así que podría tomármelo con más calma Bueno No te acuestas muy tarde Ok Toma Siempre me da alergia Como hasta ahora ¿Has estado alguna vez En los recreativos En la calle principal? Los recreativos En los que están al lado De la tienda de autos Ah ahí estuve No Creía que el instituto Prohibía A los recreativos Y se comenta Que un delincuente Me rodea por la zona ¿Por qué pregunta? ¿Te apetece jugar o qué? Supuestamente venden Una marca extranjera De sumos Que ayuda a conciliar el sueño Mis notas han bajado Pero me da miedo el delincuente ¿Por qué parece que los productos De fuera siempre funcionan? ¿Será por el sabor? Y hay un delincuente Seguro que no es nada Comparado con unas sombras O sea que lo puede ir A agarrar a pichazos Pero no Porque la persona No sale aquí De momento Al menos no Entiendo que más adelante Sí porque cuando estaba cerca Del final del juego Estaba peleando con la persona En lugares que nada que ver ¿No? Era un palacio también En la tienda del instituto Nunca tienen Perrito de fideos A la hora que sea Todavía no he podido probarlo No lo sabía No suele haber los lunes Pero casi siempre Sobran los viernes ¿En serio? Por fin lo probaré Vaya hay muchas cosas Que solo pueden conseguirse Por tiempo limitado O en ciertas temporadas Ahora yo también quiero Póngale solo café Gallo café ¿Usted vio la foto Que yo mandé De un mono subida A un gallo A la hora de whatsapp? Café Con C mayúscula Nada C mayúscula se queda Cada vez que escriban café Va a salir ese gmod Ahora yo también quiero ¿Quieres probarlo? Yo te acompaño ¿Cuántos días me quedan? Madre Yo creo que a los Cuando me queden Cinco Seis días voy ¿Cuál es el Qué plan hay para hoy? Otra cosa No me toquen Las pelotas Madre Te va a quedar Diez días Hay que llevarlo Al suave ¿Qué andas haciendo? ¿Qué vamos a hacer hoy? Qué santa pedidera De picha Se manejan Estos Madre ¿Sabes? ¿Cómo Puedo seleccionar Leer los libros Que compré? Objeto ¿Cómo? ¿Cómo? Ruge creo que es para pasar el tiempo con él Madre Pero me da pereza pasar el tiempo con ese Madre A ver qué quiere decir ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver primero ¿Qué quiere la maestra? Es que no vamos a ir al palacio Madre No, no Madre Ay puta Lo cerré ¿Qué andas haciendo? ¿Qué haces? No vamos a ir al Mae Sigo en el pasillo Ahí se me sufre Mae Que no hacen nada Esto todo Póngale De pedir gorro No, no Ve al hijo de puta Este Se queda campeando ahí La parte de afuera De mi clase No ve No ve a dónde se queda El hijo de puta He oído que os van a expulsar Hay que Hay que ser gilipollas Para llegar por camochida La verdad No sé Lo que habéis dicho Pero el shooting Depende del equipo de voleibol Nosotros ya hemos aceptado No metáis donde nos llaman Panolis Ya es tarde para vosotros Habéis que hableado camochida Así que dados por acabados Mae Es Como En la biblioteca Puedo leer el libro Que yo tengo ¿No? ¿O no? Ahí anda Ahí está la presidenta Del consejo estudiantil Está leyendo todos esos tochazos Para los exámenes de acceso Menudo pazote El otro día sacó un libro De ciencia ficción Quizá tengamos algo en común Seguro Pero jamás se dignaría De hablar con gente como nosotros Es muy formalita ella Y por eso siempre saca notazos Es normal que el director Pusiera tantas esperanzas en ella Creo que no Playa Pero ¿Cómo hago? ¿O solo puedo cuando voy en el tren? Cuando me sale la opción En el tren No se ha dado cuenta Estaré concentrada Solo puedo hacerlo Cuando voy en el tren No creo que haya mucha gente Que lea estos libros Tienen una buena Canta de polvo encima Ok Ah, en la cafetería En la noche Madre, ¿cuál otra estación? ¿Esta? ¿Esta cuál es? Best and Rigi Son estudiantes Se fue a donde andaba Y aquí está Takemi Pero Takemi dijo Que me escribía Cuando tuviera La vara esa A ver si estudian Hay más gente Bueno, pero también me sirve Que me hable el coraje Sí, sí Como que siempre tienen Los mismos diálogos ¿Ah? Se tomaron los estudios Ajá Oye madre ¿Cómo hace falta la comida Hasta ahora ya? No te preocupes Por el río O te intenta concentrarte Ok Sí, siempre tienen La misma hora ¿Y eso? ¿Cómo está? Vea, me subió el coraje Y también me dijeron Que el conocimiento Sí, ok Todavía sigo siendo Ignorante Madre, pero ¿Cuánto? ¿Cada cuánto sube? ¿O qué? Bueno, qué putas Camarín también ¿Cómo está? Madre mía Pues sí que es impactante Eso del palacio Quiero decir Solo existe Por lo cabrón Que es Camochida ¿Verdad? Eso parece Qué miedo La verdad Que todavía me cuesta Creer que un sitio Así siquiera exista Pues da igual Que te lo creas O no Esta oportunidad Nos ha caído Del cielo No nos queda Otra opción Que aprovecharla Tener el sombra Hay que apostarlo Todo a su despertar Estoy bien Por dicha Tamaní No me importa Que uses la cafetera Pero límpiala Cuando termines Ok Ya te enseñé Cómo se hace Así que adelante Inténtalo Si quieres ayudarme Con otras tareas Tampoco me importa ¿Qué me dices? No creo que me incongruen Se vaya a fortalecer aún ¿Qué vas a hacer? Vamos a ayudarlo Vale picha Ok ¿Dónde está el teléfono? ¿Lo puedo hacer después de esto? ¿O era esto? ¿O esa vara? He seguido sus instrucciones Al milímetro Perfecto Me salió un punto de algo ahí Ah ok Si no Era o estudiar O eso Ah bueno Pero era sábado ¿Por qué va el sábado? Estos días libres Me he rascado la barriga Cosa mala Ok Maquillarse es un coñazo Y vivir de compras Así que suelo Acabar haciendo el banco en casa Yo igual Suerte Suerte que se puede comprar desde casa Siempre venden lo mejor los domingos Tienes toda la razón del mundo Hasta cuando venden mascarillas Para la gente enferma Hasta venden mascarillas Para cuando estás enferma Mañana no se me escapa Es tan popular Que siempre vuelas Y no llamas al mismo día Ah no sé de qué estaba hablando Si era elegir Ok ¿Qué pasa? He llegado a tiempo Tengo que coger fuerzas Así que no me he puesto a desayunar Así que me he puesto a desayunar Y por eso he salido tarde Eso sí Ahora sí como un toro Espero poder darlo todo Ahí en el palacio Me lo pensaré Mae Qué intensos Y eso ¿Te preocupa algo? Bueno vale Piénsate lo del palacio Avísanos para ir a la escondita Después de clase Y te apetece ir Siempre van todos No Uno puede escoger Si ir con uno O con otro Camochi ya estaba En su elemento En el torneo de bóligo El del otro día Tenéis suerte De recibir instrucciones directas De un atleta Mundialmente reconocido Como él El semejante inútil Va a ser un atleta Desde tiempos remotos El deporte se ha considerado Algo sagrado Que revigoriza Tanto que incluso El mismísimo emperador Participó en una ocasión Mishima ¿Sabes el nombre Del emperador romano Que participó En las olimpiadas? Hue puta Staefer ¿Cuál es? Ah bueno Se llama Nero Suspiró El gato de Davides Es bueno apuntarse A otras actividades Pero también Tenéis que estudiar Lo siento Ahora bien No parece que tengas Algo No parece que tengas Alma de deportista Cabrera Pichamama Música Teatro Carrera De cuadrigas ¿En qué disciplina Ganó Nero En los Juegos Olímpicos? Música Teatro Todas Ok Todas Correcto Vaya parece que Se estaba estudiando Y todo Nero ganó Varias competiciones Todas amañadas Lógicamente Por ese tipo De actuaciones Egoístas Sin mencionar Su lado lujurioso Lo trataban De déspota Ahora de verdad Sabía eso A lo mejor Debería pedirle Los apuntes Vaya Debes de ser Un ejemplo Responder Si siempre Dice lo mismo Ahí Perfecto Conocimiento Pusil ¿Cómo es? Pusilánime Chapucero Inofensivo Presente Dicho esto Se ha empezado A reevaluar El reino De Neron No obstante Carecía de deportividad Deberíamos haber tomado El ejemplo De Kamoshida No sé yo No vengas con esa mierda Kamoshida Es el verdadero Déspota Es raro Es el Kamoshida Mira De milagro No me han escrito Escuchar Me he enterado Me he enterado De que el profesor Kamoshida Está muy enfadado Se ve que van a expulsar A Cabrera A Mishima Y al delincuente Sakamoto Primero Un intento De suicidio Y ahora una expulsión ¿Qué leches está pasando? Desde que llegó El nuevo Todo ha sido una locura ¿Por qué va contra Kamoshida? Va a estar curioso Cuando salga la luz Lo de Kamoshida Nunca imaginé Que esto fuera a acabar así ¿Qué voy a hacer Si el profesor Kamoshida Sigue viniendo a por mí Y se acabó? Voy a guardar Madre Que me da miedo Que el juego me crashe En algún momento Madre La ubicación del tesoro Ah ok No Eso es lo del De la vara de esto ¿Qué más puedo hacer aquí? Edificio de prácticas ¿Puedo hacer algo En el de prácticas o no? Porque si no Me voy a seguir Farmeando conocimiento Como un degenerado Porque tampoco Me dan opción De salir con Con la maesa Escuchar Como decía Se ha hecho Una furia Y ha perdido los estribos Con sus alumnos Me mondo Tranquilízate Que si el profesor Kamoshida Te escucha Te van a expulsar A ti también ¿O qué? No tendrás que volver Al insti Pe puta Esa es la pela Creo que voy a ir a farmear conocimiento A biblioteca Es seguir en el farmeo Si me pongo más cerca De la gente Puede que tu conocimiento Mejore Hay más gente Pero Regresa tu coraje Si puede subir De nivel Con alguien Es que Quedan días Total Lo hago luego Igual Domingo también lo juego Y domingo Ya ahí si no hay clases O sea Domingo tengo todo el día Para hacer mierdas Entiendo Coraje Bien Y conocimiento Puta Sigo siendo ignorante ¿Cómo cuesta subir eso? ¿O es que eso se sube más Leyendo libros aparte? Me imagino que sí Respecto a eso Que llevas ahí La armadura sucia Digo Hay una lavandería Acerca de los baños públicos No Igual se podría lavar allí Ah Es verdad Cuesta Ah bueno Yo sé Quien tiene que cerrar la puerta Con llave Procura no estar fuera Hasta muy tarde Vale Vamos a ver lo de la armadura Nos dijeron que no fuéramos Muy lejos Así que tocará disfrutar De la vida nocturna De Jong Y si echamos un vistazo Entre los baños públicos Aunque no creo que dejen Entrar un gato He visto un cartel De un cine En algún sitio También habrá jaula De bateo Hay muchas cosas que hacer Va a ser genial A ver Eh ¿Quién se sabe? Ah ese es el café Y los baños Los baños ¿Los baños? ¿Dónde era que estaban? Madre Yo sé que he estado Por ahí Oh no Tengo el viaje rápido ¿No? Sí Baños públicos Aquí se supone Que está la lavandería Esta Ya puedo hacer Ah pero no me dice No me dice el resultado ¿No? He tomado dos pastillas Y siento que me voy a morir Playa ¿Pero qué pastillas se tomó? No me dice qué cosa Voy a tener como resultado ¿No? A la hora de esta Nunca la ve Nunca la ve Ni picha Mira algo más Oh todo A ver la lavadora Sí Vámonos A ver qué tal A ver A ver para qué sirve Está temblando muchísimo Ahora tuvieras una lavadora En tu habitación Oh Parece que ya está Está mucho más limpia De lo que esperaba Pijama viejo Abrigo de duque Pijama Ok Mi picha Gasté 400 yenes Vámonos a casa Me estafaron Básicamente Me cago en la puta He oído hablar bien Del programa De la teletienda De los domingos Pues échale un ojo Algún día Hoy es domingo ¿Dónde quedamos? En la azotea Mismo ¿Pero no estará cerrada? No creo Siempre está abierta Entiendo ¿Cuál es el plan de hoy? Aún no estoy pensando Avísanos cuando te decías ¿Te expulsarán? ¿Te expulsarán si no despierto el corazón? Madre que ya sé Ya sé Que me van a expulsar Quedan ocho días Ay no puedo leer ahorita No puedo ¿verdad? Teléfono público ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ibas a usar esa cosa hoy en día? ¿En la mesa? Sí, no Era en esta mesa ¿No? Donde me dijo Ah Lo único que había abierto Se va a salir Si no Solo por la noche Capaz en verdad Si puedo ir a la vara esta Y farmeo XP A poder empezar a fusionar personas Tipo no ir por el tesoro Directamente Aunque si sale la vara ¿Por qué no? Oh bueno También ¿Para qué puta sirve esto? Jaulas de bateo En un sitio tan pequeño ¿Cómo son por dentro? Vamos a ver Así que están en la azotea Es la primera vez que te veo por aquí Por si no lo sabías Aquí el servicio cambia En función de la hora del día Ahora que pasa el tiempo Pero obtendrás premios Según tu desempeño Tu destreza mejorará Ahora es un total de 5 lanzamientos Si golpeas las 5 bolas Conseguirás el premio bateador Y si haces una carrera El premio home run Las actividades varían Según la hora del día Por la noche no hay premios Pero puedes golpear sin límite Oh Además Si haces tres home runs Recibirás un cupón de bateo gratis Ok Conviene venir por la noche Entonces Y farmear Básicamente Durante el día Puedes ganar premios Según tu rendimiento Divierte más Divierte más Que jugar normal Ok De noche Si juegas lo que quieras Por 500 yenes Si lo haces bien Ganas una sesión gratis De día ¿Te gustaría echar una partida? Sí Le amaré A ver qué 500 yenes Aún no tienes premio bateador En el premio home run Dalo todo Y no te pongas nervioso Controles de la jaula De bateo Ajusta el análogo De bateo Con Ok Para adaptarte A la trayectoria De la bola Cuando la bola Coincida con su icono Pulsa X Para batear Le golpea a la diana Para hacer un home run Pero hijo de puta Espérese No sabe que ya empezaba Ay que picha Que cosa más triste Ay uno aunque sea Con el bate no hay debate Ay como no le di a esa Más a la última Vamos Que triste Ah no esa era ya No has conseguido el premio bate Ah bueno Todavía nos queda tiempo ¿Quieres? Demos la otra Demos la otra Demos la otra Una más Una más No sabía cómo era Vale Le di muy antes No entiendo Muy malo Usted con el bate Seguro usted es buenísimo De fijo Home run Ojo Ay le di muy antes Ay que mierda Bueno y Un home run No está mal Aquí tienes Premio de home run Gorra de estrella Es un tarismán Una mitad rara No 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 Madre ya mucho Ya me gasté mucha plata Este mil De esa vara Pero me di un punto De destreza Algo es algo Solo tenemos una pista Para ver más disponibles Cuando acabemos Ok Vámonos a casa ¿Ya? ¿Cómo que anochecer? O sea Solo puedo hacer una acción ¿Cómo me alegro De que arreglaran El metro tan rápido Se ha añadido Una serie de sucesos De sucesos La mar de raros El país se va a pique No hay ningún polito Con esto En este país ¿Cómo puedo seguir Confiando en un país Como este? Cierto Echa en la teletienda ¿Quieres poner la tele? Nada Eso me mejora La destreza Eso La gentileza Y esto puede aumentar El conocimiento No puedo leer ninguno ¿Verdad? Quiero hacer El local Para algo Bueno No rompan nada No me veas que Ah no Si lo puedo leer Lo básico Para licar Esa foto Doctor Esa sonrisa De creído Me pone Me pone enfermo Malgato Bando sacó el collar Corre No me he dado cuenta Del tiempo Que llevas leyendo ¿Has avanzado mucho? Qué picha Parece que aún te quedan Unas páginas Ya seguirás leyendo Más tarde Ok Ok Lunes Creo que me voy a mandar Al palacio Ya Búsquense que voy a siento ¿Por qué no lees un poco Hasta que lleguemos? Ok Terminamos el libro Este Ah ok Cada separador de libros Es lo que tarda leyendo Eso no lo había entendido Ok Lo leí Pero no le di Importancia Las mejores técnicas Para robar corazones No pierdas la calma Aunque metas la pata Ok Y ya se lo acabo Ya te has acabado El arte del encanto Libro sobre cómo ligar Aunque es verdad Que tenía buenos consejos Para ser más encantador Ok Tres Me dio tres de estas balas ¿No? Nuevo punto De encanto Perfecto Ya casi estamos en la estación Que bien Hace empleado el tiempo Y yo tres Nada mal Voy a mandarme el de conocimiento A ver si subo Oculto O algo Aquí no sabes Que estoy pensando En concursar En la tele Están echando La película Esta De Tanktop Millionaire En el cine Y en la calle principal Y esa va De un crío pobre Que se hace rico Porque ganan Un concurso De la tele Menos cosas Se te ocurren Y si dejas de soñar Y te pones a estudiar Para los exámenes Me has convencido Parece que la película Te cambia el modo De ver la vida De ir al cine Debe ser una experiencia Genial ¿Qué pelis te gustan? Aquí no hay respuesta buena Entiendo, ¿no? Acción, digamos Le que se yo Entiendo Es muy catártica No sería mal Dar el salto A la gran pantalla Cuando sea humano Tengo muchas ganas De ir a ver La peli que decían Pero deberíamos Centrarnos en Camochía Oc Estaba leyendo Las reacciones Que entregaste Dice el otro día Y vaya chapuza Me importa poco Indigna que todavía Te importe algo Es No me importa nada Últimamente veo Que sabéis Muchas oraciones Que no concuerdan Con su significado Me recuerda Algo que dicen Muchos los políticos Mi país O para bien O para mal No lo dirían Tan Petulantemente Si conocieran Su uso Primer Fue puta Primigenio ¿Qué son esas palabras? Ya se vuelve interesante El juego Puta este Bien Takamaki ¿Podrías explicarme Cómo ha cambiado Su significado? Ah Sí Digo La señorita Dan está aterrorizada Pórtate bien Ayúdala Ay man Se escuchó El gato ¿De qué está hablando? Yo no sé De política Mierda Oye Blanco ¿Puedes darme Alguna pista? ¿Cuál es el significado Original de mi país? Para bien O para mal Duarte tu país No tires Lo apoyes Sin dudarlo ¿Qué? Es cierto Haga lo que haga Lo apoyes Sin dudarlo No decía Eso en los subtítulos Más Me lo inventé Pero bueno Era el mismo significado Pero el significado Original Distinto Entonces Imagino Que sería Más bien Esto de ver Corregirlo Correcto La frase Se acuñó Como inspiración Para responsabilizarse De llevar a un país Por buen camino La frase entera Es Mi país Para bien O para mal Para seguir bien O para reconducir Sus pasos Como observáis La frase Habla De la responsabilidad Personal Sobre el futuro Del propio país Por desgracia Hoy se usa Más Para justificar Un apoyo ciego Y no para solventar Los problemas sociales No estaba preparado Para eso Me ha salvado Muchas gracias Bien La señorita Parece aliviada Me sube conocimiento O me subió Ojo Encanto Bien Madre Ojo Subió más rápido Encanto Que conocimiento Que llevo Farmeándolo Como tres semanas Ya Tu encanto Ha pasado De presente A llamativo Ojo Se te va bien Estudiar Estoy impresionado Ok Hay que hacer algo Para que Ese cabrón Paga por lo de Shio Vamos al palacio ¿Verdad? Hoy sí Hoy vámonos Nos vemos en la azotea Ok Voy a vengar a Shio Cuesta lo que cueste Eh Reunión Ah para hablar No Jamás perdonar Como a Shio Pienso vengar a Shio No me gustan pelos Nos van a expulsar Como no lo vemos todo Después analicemos Después analicemos nuestra situación actual Está yendo bien Está yendo bien Infiltración del palacio Creo que nos está yendo bien Aunque siempre Podríamos currarnos Un poquito más Tener mucho cuidado Con las sombras Que hacen guardia No es momento Para palizas No estoy segura De que estemos preparados Creo que no somos Bastante fuertes Enfrentarnos a ellas En una En una nos vendrá bien Para practicar No podemos flaquear Eso es todo ¿No? Vámonos Filtrarse ¿Qué pasa con ellos? En tipo Porque cuando este mae Cuando Blanco Cuando el mae va A la parte donde está Igor Y toda esta vara Para fusionar personas Uno puede Y mira si es cierto Puede correr El mae habían dicho Que se quedaba aquí Todo hecho una verga Pero ¿Qué pasa Cuando se meten aquí Con los cuerpos De los maes? ¿Cómo abría El puta vieja de Rappi? Allá Aquí era donde Lo había dejado En la tercera planta Vámonos Hay uno de los De los que tienen Más nivel Ahí adelante Tema Eh ¿Cómo era? Analizar Ah Mira Este no me ha salido Hasta ahorita Ah Le voy a disparar Porque si vuela Digo yo Ok Ok no te voy a ir A los disparos Al viento Tampoco Al fuego Tampoco Pero me lo volé Para capturar A ese Pokémon Dime Lo volé Lo maté Lo maté Al hijo de puta Lo maté ¿Qué es esto? ¿Te llama la atención A ese libro Joker? Nos lo llevamos Por si acaso Ah bueno Libro de esclavo Ok Suena algo importante ¿Lo puedo leer de una vez O no puedo? Part no Objeto Hue puta Entiendo que no puedo Hacer nada con el libro No no puedo hacer nada Salí huevón Y ahí está el roto A ver que este Este es más nivel Que el mío Yo creo que a los que Tienen más nivel La verdad Les voy a mandar La persona ¿Dónde está? A los que tienen más nivel La verdad Que me la pela Está demasiado roto Lo que es que Creo que Me suena que el bicho ese Baja de energía Pero me la restaura Al terminar la pelea Es así ¿no? Porque si Ya tengo la energía Al máximo Tipo creo que gasta Como la mitad Pero me la restaura Al acabar la pelea Tipo ¿Cómo es la vara? Ya no Ya ya No no suave ¿Cómo veo? Origen No no ¿Cómo veo las habilidades? Bien Yo no me acuerdo Como era Pero no Igual Sigamos Ah A ver ¿Será que aquí? Si igual Que le hemos visto antes Si no mal Recuerdo Solo hay que tirar De esa Espera Hay una muesca Redonda De abajo No creo que reaccione A no ser que pongamos Algo ahí Necesitamos una llave ¿Dónde será? Ok Si es una llave Literalmente Ay puta Quería atacar al bicho Aperta de hielo Como 35 de energía Se la devuelve O sea Si no mata a todos De un ataque Mamá ¿Por qué no le alcanzaría Para otro ataque? Qué picha Puta Esos saques eran débiles Soy estúpido Ah ok Al hielo Eh al hielo Al fuego Ah Dino de mole con este Vale picha Que sigue esta ma Y esta ma Si tiene fuego Mierda Débil Y débil Buenas tardes Hazar ¿Cómo está? Eh Hablar No sé Dame tu poder ¿Ya conoces a Inku? En tal caso Trata Ok Bien Perfecto Para que me suba La XP Y el otro También me lo debería De dar ¿No? Ah bueno Bueno no Cuenta como uno Ah bueno Está bien Ok Buenas noticias Lo contrataron 40 de XP Eh de XP De energía Está demasiado rota Madre Está demasiado rota Esa mierda Madre No jodas 60 de XP Me dan esto Inicio Inicio el lunes Y hijo de puta Y de que es la vara Ojo Sube a nivel Tipo De que va a bretear Porque no me acuerdo Tipo Creo que me había dicho Pero no me acuerdo ¿Qué? ¿Qué es esto? El sábado El sábado renunció Y por qué no renuncia De una vez Playa Y se da esta semana Lo que queda De semana libre Yo me inteste Playa ¿Y no me refiere O qué? ¿O cómo está el asunto? Digo yo Ah tipo Madre Ya que está ¿Qué le parece? Más ajusticiera Parece mejor Que la que tengo No me haré ganas De usarla Adelante Ya que es el gorro En medio brete Ya que se va O renuncia O renuncia hoy Tipo ¿Por qué no? ¿Por qué no le manda La carta de renuncia Ya a su jefe? Tipo ¿Qué lo detiene? Huele a rancio Con que no hay biblioteca Algo huele Algo huele mal Aquí está claro ¿A qué te refieres? Una biblioteca En un casillo Tiene que haber algún tipo De mecanismo secreto Por ahí Vamos a echar un vistazo Un libro Los libros de Santandería Resultan familiares Son los nombres De los miembros Del equipo de béisbol No, los títulos Son todos nombres De peñados Del instituto Yuji Sakamoto El simio vulgar Ese es el discurso ¿Quién coño Se cree el capullo de ese? No hemos encontrado Un libro antes ¿Qué tal si Pámonos en la Santandería No? Sí me la voy a dar Porque tengo libre Por horario mañana Y el viernes En teoría vuelvo el sábado Pero ahí Ah, mae Esa es buena Sí, sí, sí Tipo, nada más va Mae Va el último día Nada más Tipo, va temprano Nada más le da la carta De renuncia Y ya Esa es la que va a aplicar O cómo Se le llama estrategia Hue puta Quien lo vea Si puede cambiar algo Se lo ponemos en la Santandería A ver, pongámoslo Los huevos Dice, sí, por qué no Hay otro ¿Qué es esto? ¿Crees que ese libro Tiene algo raro? Nos lo llevamos Por si acaso Ok El libro del rey Hay algún otro Vea si hay un par de libros más Ah, es que hay que poner varios Los títulos no tienen Ni pies ni cabeza Sigo en el título De momento No es solo este Todos los libros que hay Son de nombre de alumnas Antakamaki La muñeca encantadora La madre ¿Qué narices es esto? No, espere, espere Ok, 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 ok Que son varios libros Y aquí La historia de Kamoshida Tras los pasos de Kamoshida Las heroicidades de Kamoshida La ley de Kamoshida Pero que doña Todos los putos libros Hablan de Kamoshida Entonces aquí De fijo va el del rey De fijo, madre El preaviso es para playas Playas Es que Madre Uno da un preaviso Si la empresa Promete Y si es una empresa Que me entiende Que va a mostrar Algún tipo de respeto Por uno Pero, madre Este playa Está en founder Hágame el favor Ya que ellos Me explotaron Por cinco meses Me toca a mí Dicen Pójale picha Saber yo Que es esa picha Playa Cuando usted Bretea Por más de tres meses En un lugar Usted Por ley Entre comillas Está obligado A pagar A pagar A dar un preaviso De dos semanas Y usted va a renunciar Luego Cuando usted Lleva como un año O dos años Va subiendo El plazo Que usted Tiene que dar Para la renuncia Pero sí Para que encuentren Alguien más Digamos ¿Va a sacar el libro? Sí Este era el de Suave Ah no Aquí yo creo Que sí va este El libro De los esclavos Yo creo Que este sí va aquí Porque quiere el nombre De los estudiantes Me hace falta Un libro Más bien Que seguro Está en esta habitación A la que no entraba Sí Vale Estos aquí eran débiles Al viento Y a la electricidad Y ya está Ok A la electricidad También Tenía el plazo Es para que la empresa Se prepare Para contratar Alguien más Y que la Persona que deja El puesto Lo entrene Pero eso ¿Dónde deber? Sí No Vale Picha Ahí la gente Se va sin siquiera Dar cartas Sí No Es que da igual Tipo Sí No Más bien Usted está siendo Muy decente En a ir de que Usted Simplemente Desaparezca Pero Para que no quede Una mancha Ahí Supongo En el Ay Era resistente A eso Soy estúpido Esos eran débiles Al viento Ay Es madre Le di con el ataque El único ataque Que tengo Que es resistente Ok Y relevo Vamos a la madre Ay No Pero esta No es débil A ver Si es débil Esto Ok Puta Me la volei Madre Hablar Y ya tengo Este Madre Sí Ya tiene Siento De me dar XP Directamente Perfecto Y no me respondió Si me va a referir Es otro lado Hijo de puta Lo tengo que quebrar De fijo Le da un bono Y todo Por referir Resistir sueño Ok Esa es una Bueno Pasiva Ya no entiendo Nos llevamos ¿Qué nombre Tiene el libro? Libro de los cachas Parece el libro Tiene Un libro extraño Sobre técnicas De musculación Más un toque Me parece raro Que no esté La comida Un momento Ya Un toquecillo No he visto Ahora Yo No 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 Ya Soy De que se dio cuenta era solo un educante literario vendaron el contrato y quitaron una obra de página para aplicar Playa Pero algún otro puesto que haya, no hay ni picha. Yo no me refiero directamente a lo que usted va a hacer. Yo refiero a la empresa. No directo ese puesto. Ah, bueno, sí, justo. Vamos a ver hace cuánto estaba la comida. Yo no escuché nada. Creo que aprovechando voy a intentar... Voy a probar con otro HDMI a ver qué, güey. No entiendo por qué con el HDMI del Play va tan del culo, güey. No tiene sentido, güey. Está bien conectado de ambos lados. No sé si es porque llega muy tallado, güey. Que por poder puede ser. Tendría que esperar... No, no, cuando pueda, Play. Cuando pueda, cuando pueda. Sí, sí, cuando tenga ya la vara. Sí. 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 No, no había visto, Play. Yo, tipo... Como estaba viendo el partido con mi tata, tipo... Yo escuché como al final de que estaban diciendo algo, de que algo pasó y está el staff de no sé qué. Tipo, no, no sabía qué era que el maje se puso a volar pichazos con los de Colombia. Que estúpido. Lo pichadearon feo, güey. Es que qué estúpido, güey. Qué pichazo, güey. Pero es que qué está haciendo. Güey. ¿Qué hace? Tipo, qué... ¿Y la multa le va a caer por esta estupidez? Tipo, de fijo no va a poder jugar el partido por el tercer puesto, ¿no? Vea el mero pichazo. Vea. ¡Tome! Lo hicieron sentado, güey. Qué mero pichazo, güey. Madre, eso también. Gracias por el retweet, güey. Y Tamalín, güey. Que no lo había visto. Qué mera queca. No, hombre, tú, güey. Le dieron con el puño, güey. El Liverpool se queda sin delantero seis meses. Madre, es que muy estúpido, güey. Me rodeé. Digo, buenos días, güey. ¿Cómo va a decirle esa estupidez, güey? Solo por un güey. Olví a ver por la ventana para ver si le estaba hablando. ¿Qué mentironcillas y una vara? No es como que no puedo ver su speech. Ay, qué... Qué madre más idiota, déjeme decirle. Qué madre más estúpido, güey. Ya, güey, ya. Plá, yo no vi el vergaso que le metieron al jugador este. Va a la vara, cacó. Va a la vara, va a la vara. Va a ver el pichazo, va a ver, va a ver. Tome. Qué mero pichazo. Qué mero pichazo, güey. Qué mero pichazo, güey. Me estoy atreendo a un güey. Quiero tirar una silla de la hinchada de Colombia y la roja. Es que qué estúpido. ¿Qué está haciendo, güey? Güey, pero ¿por qué se van a pelear con ellos? Es que ¿por qué son tan estúpidos? A ver, ¿cómo se pichazo aprenda a meter goles? ¿Qué verga pasó o qué playa? Yo estaba... Había partido Colombia contra Ecuador, que era para la... Para llegar a la final. Tipo, estaban jugando la semifinal de la Copa América. Y Uruguay perdió y pues estaban mordidísimos. Ecuador, Colombia. Colombia, Uruguay, perdón. No sé por qué dije Ecuador. No se vale, los de Colombia estaban dopados. ¿Según quién, güey? Madre, no, hombre. Es la que... La que pegó en el palo Suárez, güey. Esa al portero no le llegaba, güey. Era un mero pichazo, güey. Qué mala suerte de hijo de puta, madre. Pegarla en el palo. Y luego Colombia también pegó otra en el palo. Como al 94, una mierda así. Jugoso, a ver, sí. Lo metieron como al 70, madre. No vio el partido, usted, play. Vea, vea el palo. Creo que es esta, sí. Es esta, va a la vara. Al 70, madre. Y Colombia jugó todo el segundo tiempo, como no menos. Uruguay, sí tienen que ser. Algún día te desarrolló en su propia personalidad. Deberían intentar ser argentinos. Colombia, Uruguay, según suelo, le... Ah. La bola que tiene Suárez en la rueda, no, playa. No, madre, no lo he visto. Acabo tirando factos. Es verdad, es verdad, madre. Vea, Colombia, palo. A ver si me sale. No, pero yo quiero una jugada que se vea como mejor, madre. Vea, es que, madre, aquí está en cámara lenta. No hay una que se vea bien. No hay una... No hay una... Me regresaron al creador de fútbol libre. Nah, no jodas, sabe. Nos quitaron, le quitaron las mejengas, ya. ¿Cómo? No hay una... No hay una... No hay una... No hay una... Tocó solamente ver esta, vea el palo. A ver cuál toma, vealo aquí, vealo de aquí. Vea el palo que pegó Colombia como al 93, 94 era. Portero, vea, palo, weón. Y tuvo la suerte que se le devolvió la bola el portero, weón. Yo puse aciéndome con la tiki, si es cuando. ¿Qué es ese sitio? Playo, es Twitter, tipo, lo estoy buscando en Twitter. Y eso es lo que me sale, weón. Ah, no, vea, aquí hay otro, aquí hay otro. Ah, no, ese es el de Suárez, vea. El del video, y no sé, weón. Ese es el de Suárez. Este man habrá publicado el palo de Colombia. Ese es el... La increíble imagen de la rodilla de Luis Suárez que sorprende a todo el mundo. Como bien sabemos, el uruguayo había confesado hace un tiempo atrás que sufre de mucho, pero mucho dolor en su rodilla. Y esta imagen sorprendió a todos. Vean cómo tiene la rodilla. La verdad que... Dios de mal. ¿Por qué putas hicieron la rodilla así, weón? ¿Qué garga le pasó? Y así juega. Y playo, pa' que vea que el playo aquí es usted, weón. ¿Qué tiene un esguince? Y dice, ay, no, man, me tengo que poner hielo. Ya no puedo jugar. Playazo. Una pierna de robot de por sí tiene plata. Tan caras, man. Y me da un esguince y me lo arreglo. No hay de otra. Lo que pasa es que Hankook, madre, Hankook es un playo, madre. Creo que ya es el all, tan picha. Seguro es lo primero que instaló, weón. Debería es lo primero, primero que instaló, madre. Ya quedó el behind, ese no sabía nada. Estaba viniendo playo y promete mucho ese DLC. Más cortillo. Da contexto de ciertas varas. Le da la historia a él y, básicamente, antes de conocer a Joel. Está bastante bien, weón. Football sudamericano, playo. Si simplemente no hay otra forma de decirlo. El primero que instalé fue Chrome. Bueno, esa es el top 5 cosas que instaló primero, weón. De fijo. A mí cae a él y me cae mal por alguna razón, por alguna razón en específico, ¿o no? Por poner la somita que no me puede jugarme en Charter 4. Playo, podría, si se hubiera mordido, a pedir campo en la familia, madre. Más la callada. Dino, man. Eso no se mordió, weón. No piensen en mí. No, no. Eso no se mordió, playo. Jacobo, por cierto. Ah, bueno. Yo le había contado lo de Yerby. Que el madre se cambió de región otra vez. Y si le sigue saliendo todo de la familia y toda la vara. Sí, sí. También Jacobo, que se cagó, man. De puta librería nos hubiéramos armado, ah. Es sacar a frijolín. Hay que sacar a frijolín y sacar a grata, porque grata más es... Ni usa los juegos. Ni... ¿Cómo se llama? Ni aporta juegos tampoco. Ya vengo, me voy a dejar el plato. Ni dees. Ni... 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 Ni. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Alan Wake 1 no creo que lo ponga muy caro. No sé. Pero está bueno. Está mucho mejor el 2 obviamente. Ese desgraciadamente. Solo en Epic lo puede comprar. Y el Alan Wake 2. Playo. Ojo. Que ese hijo de puta juego. Es pesado. No estoy jodiendo. Es pesado. O sea. Quítese la idea de jugarlo con RTX. Y se la tenía. Ese hijo de puta es pesadísimo. Madre. Pero no sé si platina de playa. El platino del The Last of Us no dura mucho. Nada más tiene que conseguir coleccionables. Y... ¿Y cómo se llama? Conseguir coleccionables. Y... Madre. Que era la otra vara. Y conversaciones... Aparte. Tipo. Opcionales. Y... Mejorar yo el al máximo. Básicamente. Aún así cuesta moverlo. Playo. Sí. Tipo. Piense que a mí me iba como unos 80 FPS. Todo en alto. Aproximadamente. Eh... Y si le pongo RTX. Que el RTX de ese juego es pesadísimo. Pasa como a 20 FPS. O menos. Es más pesado que Cyberpunk. O igual. Me atrevería a decir. No he visto si te deja... Sí. Lo deja capítulos. Pero Playo. Yo le diría que se mande una segunda room. Tipo. Haga New Game Plus en fácil. Para que le den más... Eh... Más suplementos. Para que pueda mejorar a Joel al máximo. Tipo. No haga New Game Plus en difícil. Es para. Tipo. Hágalo en fácil. Y lo mejora al máximo. Que eso sí dan un trofeo, man. También por mejorar todas las armas. Dan otro trofeo. Así que sí. Mándese New Game Plus en fácil. Pero 11. 1. 1.1 que hay 10. 29% de win rate. Casi 30 partidas. ¿De qué o qué? Sí. Vienes a saber cuál fue el chiste que se me escapó. Creo que en Steam el de todas las armas no es necesario. ¿Seguro que no? Pero en Play si estaba, güey. The Rainbow Six. No, hombre. Má, retírese. Está bonito, má. El Last of Us es muy bueno, güey. O sea, no existe. ¿No está ese trofeo? Má, es un toque para cambiar el cable de HMI. O para intentar reconectar este. A ver si eso ayuda. O sea, güey. No, nunca happens. Chau. No, nunca antes. No, nunca antes. Gracias por ver el video 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 Si maje vi twitter hace rato Que es lo literal En el inicio del directo Donde usted llego diciendo Que quería balear gente Me han baneado de counter Que hijo de puta suerte Para dar dos Dos veces a un compañero Ni yo me la creo Los hombres saben que trae a maje viper Que hijo de puta maje Diga la verdad Ahí sube algo Otra cosa Mi nueva intro Ah no Mi nuevo intro Que es eso Se imagina que ese se moría Mane no ten la animación De aquí abajo No ten la animación Le da like Que hijo de puta Vájalo 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 Yo un día de estos Espera yo así estaba yo El día que pecheamos Como cuatro veces Y nos fuimos Como a las tres y media De la mañana Jugando FIFA Pero no creo A esa le hice en sigilo Literal Solo me peleé Contra dos de los gordotes esos Playa Pero si se pelea Esa es la vara Tipo no puede alertarlos Tienen que pasar en sigilo Sin pelear Esa es la vara Jacobo ¿Me entiende? Pero si quita la tienda Le da al compañero Que estúpido Si si en youtube Y duró como cuatro horas Si 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 Como para no darle like Que no lo puedo ganar Al muerto Me cago en fit Y me doy Repax por Ok No se quiere pasar Para no ganar la vara Y no En semanas No se pasa todos los días Mane todavía Hay petardeo Porque hay petardeo En ciertas varas We van Obras para lunch Arte Playa Eso no tiene nada que ver Con ello Si sabe eso Se está descargando Un torrent Un torrent Es una vara Que va de una persona A otra Tiene que ser La capturadora Playa Es que no entiendo No creo ¿Sabe qué es la vara? Es que con el otro programa De la capturadora Uno agarra aquí Se meten ajustes Y uno podía bajar ¿Cómo se llama? Uno podía bajar La calidad A la que está No tiene otra vieja Playa Yo no no Tipo Solo tengo una Tipo Aquí Como en 50 y pico Y el petardeo Desaparecía Pero por algún motivo En este nuevo programa No hay eso Y en el otro programa Va raro Tipo Creo que lo tengo Lo tengo A ver Vamos a ver Si en este programa Si sirve A ver si en este No va raro Porque a veces Ni siquiera carga ¿Dónde está la mierda Esta de aquí? Ve Uno aquí le puede cambiar La calidad Entonces se lo puedo poner Como por aquí En un intermedio Digamos Una capturadora De 5 rojos Entrada de audio Ajá No hay petardeo ya ¿Verdad? Ahora que se mantenga Como no haya petardeo Ya mejor Luego Luego vuelvo a poner El cable que tenía El play mejor Prefiero que tenga El cable El cable bueno Para aquello Pero parece que eso era O prueba conectar El otro cable de una Que parece que ya Que ya no hay Eso lo No, eso no lo captura Como un juego No le mueva Bueno Eso no lo detecta Como un juego Si, a ver Eh Puta Que picha Que no lo detecte Como un juego Eso no puedo Capturar ventana Específica Aquí Tampoco lo captura Así Pero ahí no Suave Para agregarlo Bien Captura De pantalla Completa Bájala Dispositivo De captura De video Ahí está Esta madre Así Yo voy a asumir Que se ve bien Dídeo Démosle así Puta Se me puso arriba Del todo Pero Vengo a ponerlo Más abajo Ya Ahí está Solo voy a cambiar El nombre Si Díma Esperemos que Si se vea bien Que funcione bien Yo voy a lavar Si notan algo raro Me dicen Pero Madre Que diferencia Sin petardeo Como loco Me tenía ya Esa mierda Yo hice 1.3 Megas Playo Ganas de Comprar Y Compralo A ver Si le creo Hijo de puta Intermed De la cuenta De Sherby Se caga Usted Pero ¿Por dónde Le llego A ese madre? ¿Puedo subir Por aquí En algún lado? Hay uno Que está De ese otro lado Pero no sé Cómo llegar Se ve Todo normal O no tan Algo distinto En el juego A ver Aquí Queda No No ¿Dónde me he quedado? Me he quedado aquí ¿No? Le voy a poner A Sherby Me metí su cuenta Para jugar un chart Espero no lo moleste Y me van a dejar en vista Ya Es lo que suele pasar Total Sherby Ni juega Ya Ya es un pura mierda Madre Hay más que libros De alumnas El libro De los cachas No Es que no creo Que vaya ahí Ok O si Lo vemos No creo Que vaya aquí Es más pequeña De la cuenta No Que algo Despacio Si no Ok No hemos colocado Todos los libros A ver si vamos a estar Aquí ordenando La sala Como imbéciles Lo digo Algo moverse Al ponerlo Debe dar Algún tipo De mecanismo Por aquí Lo vamos a intentarlo Pero esta vez Piensa Como como Shia Ok Del libro de antes Parece que no encaja En ningún sitio Así que olvidémonos De él por completo O sea Que me falta un libro No Llena de libros Sobre Kamoshija Entonces aquí Era el del rey Ese queda bien Y este era Sobre los del instituto Entonces este es El de esclavos Y me hace falta Un libro Entonces ¿No? ¿Ustedes escuchaban El petardeo? O no Era solo yo El que lo escuchaba Todo esto ¿Por romper esto? Pensé que me salía Está bien de volumen Ah Porque esta capturadora Tiene un sistema De volumen O sea Se está escuchando Doble No sé si se estaba Escuchando doble Ya lo arregló Sí Creo que se estaba Escuchando doble Se escucha normal Ya Teoría debería estar Normal Me lo voy a ocultar Puta ¿Y cómo hago Para mostrar los ocultos? Ah Mostrar a todos Ok La capturadora Si se escucha Si hay audio ¿Verdad? Sí Pues sí Ya no hay petardeo Ya no hay nada De petardeo Ya hay audio ¿Verdad? ¿O no? Yo escucho igual Todo así No Yo creo que es porque Yo tenía muy altos audífonos O algo Pero ya Con el mismo volumen Ya no tengo audio Ya no tengo audio Ya no tengo petardeo La barra está Está bien el volumen Porque esta barra Tiene un volumen diferente Tipo no es como el otro Que lo bajo desde Windows Este lo bajo desde el programa Sí Y me dijo que le valía gorro Y me disfrute el Uncharted Y Ah Vean Esta puerta No la había visto Yo Yo soy estúpido Para no ver si era de más nivel O no Ah Ah bueno Pero son de esos ¿Es de este que hará? Vean Pero voy a pegarle primero Así Voy al relevo A esta madre Que esa madre tenía eléctrico ¿Verdad? Ah no Fuego Ah la mierda Es que los despicho El daño del relevo Se mantiene en otros En otro combate siguiente ¿O no? Concédeme tu poder Y ya tengo Bueno Una XP Perfecto Me siento que no más bien Escucho demasiado alto El juego No está Excesivamente alto Le voy a dejar Un toque de 64 Ahí Que estaba en 70 Veámoslo ahí Aquí está el último libro No, no Es que yo vi en OBS Que estaba demasiado alto Dejémoslo ahí También es cierta de curiosidad Pues si viene con nosotros ¿Y este libro qué dice? Libro de la reina Ahí está el último Ok, perfecto Esto también lo puedo romper Ya decía yo Que estaba muy puesto ¿Has encontrado algo? Músculos divinos Músculos de machote Ah Aquí va el de Este Libro de los cachos ¿Y esto qué me da o qué? No acaba ¿Este no va ahí? Igual hay algo en ese espacio ¿Y por qué no tratas de De llegar hasta ahí? Es cool Aquí hay algo Allá vamos Genial, toma Quédatelo ¿A dónde se metió? Rigi, chinga de tu madre Si no Que se vaya a la verga Este madre No hay ningún interruptor secreto Pero hemos conseguido algo útil Para mí es un éxito Enseño especial para Joker Por haber explorado Todos los rincones de la sala Así que sí Mientras avanzamos Por el palacio Vale Y ahora De vuelta a la infiltración Rigi Cae mejor que Jacobo Pero usted tampoco está poniendo La barra muy alta ¿Me entiendes? Este va aquí Ahí está Vea usted Que tiene Pasado de verga Se ha abierto Bien hecho Joker Vamos a echar un vistazo adentro ¿Qué mierda de sitio es este? Hay fotos de Shio Por un tubo Ah, está hablando Estaba distraído ¿Estás bien? Sí Gracias Si nada Me siento aún más motivada Para hacer esto ahora Estoy seguro que se sentirá terrible Pero deberíamos buscar este cuarto Hay que haber algo En aquí Si él se esconde Con un truco tan elaborado Vamos a hacer todo Medalla de camochilla ¿Es esto? ¿Un metal? La tamaño Y esa forma Creo que eso es nuestro ¿Hemos visto en la llave de la puerta de ahora? ¿Hemos visto en la llave de la puerta de ahora? Espera Hay algo debajo del metal También Mapa Es un mapa diferente De la que tenemos Esto es suerte Vamos a llevarlo con nosotros ¡Ajá! Nuestro mapa está completo ahora ¿Entonces nos va a decir dónde está el truco? Sí, mira Tiene que estar aquí Eso es un edificio Es un edificio Es un edificio ¿Puedo ser una torre o algo? ¿Puedo ser una torre o algo? A pesar de nuestra posición actual Yo diría que estamos en la mitad de ahí ¡Vale, vamos a ir por ahí! No Ahora que sabemos cuánto tenemos Podemos calcular la mejor manera Deberíamos a seguir explorando Pero tomamos desesperaciones Cuando necesitas Joker Ok ¿No hay nada más acá? ¿El chile solo era para eso? Kenny, buenos días Ahí está Oye, ¿qué haces? Mierda, nos ven justo ahora Justo saliendo Vas a tener que derrotarlo Ahora es abrirse paso Esos saceran débiles A la mierda Pestia sucia Bicorne No sé qué ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¿Y yo? ¿No está viendo Blige? Ahí está Hanko, Stapher Yerby y Jerby Yerby, maé No, eh El tridente que llaman Y Jerby es Morgana No, no Los de los cuernos, idiota En el metaverso hay unas sombras llamadas sombras catastróficas No solo es entrar en acción No solo es entrar en acción Pero se defienden si son atacadas Y a veces realizan ataques adicionales Son fuertes pero cuando se les derrota Dejan caer un objeto y luego explotan Infligiendo daño a las sombras cercanas Cuanto más daño reciben al perder Más daño infligen a las sombras cercanas Calcula bien los ataques Sin embargo, si derrotas una sombra catastrófica Al reflejar un ataque o mediante desesperación No explotará ni soltar objetos Ok Pero, suave No explotará ni soltará objetos Ok, pero Al final no Pero suave, si la puedo capturar igual El Dream Team Ahí se lo quedan estos dos ahora Quedaron hechos una vez Debilidad a lo eléctrico tiene Aunque creo que malos vuelo, de verdad Si, no Los hago mierda Ustedes terminen de hacérselo De una forma u otra se van a morir Ah, la gran puta Respawned Es de... ah bueno, ah bueno, no suave Esta no... ah bueno, él tiene la misma debilidad Ojo, que vuelen por los aires Derrotan enemigos con una exorción de sombra catastrófica Si, si la vi playa La que usted me mandó dice ¿No? Pixie subido de nivel también Nueva habilidad Ah, esas son de las de curar Ok, la siguiente da una de no sé qué era esa hora Nunca he visto una sombra ponerse así Yo a las... Yo a las que dan tanto miedo Las llamo sombras catastróficas Si que dan miedo, si Pero mientras sepamos encargarnos de ellas Podemos hacer que nos sean de ayuda, ¿no? Eso es, si nos ocupamos de alguna más Ocupémonos de ella primero Es si nos encontramos alguna más Era, pero... Creo que me costó entender esa imagen Hay cosas de... No sé, güey ¿Qué quiere que le diga? Para que se muerda la próxima, güey Usted es de los viejos Que van a tener que hacer crucigramas, güey Por eso era la medalla, sí No, tiene que comprar un libro, eso Y sopas de letras, sí Parece que ha funcionado Ya puede conseguir Por aquí se debe ir a algún sitio importante Vamos, vamos Vean, aquí hay una habitación de estas Perfecto Madre, qué alivio jugarlo sin petardeo Dios mío, madre ¿Por qué no, madre? La otra vez que yo he usado este programa No me había servido Y seguía el petardeo, madre Ya puedo usar el viaje rápido Pero ir al anexo del edificio este, ¿ok? Creo que podremos volar aquí si queremos Madre, me decía, madre Te pasaba estresado todo el rato Con el puta petardeo, güey Cada rato que sonaba como una interferencia rara, madre Pero cada cierto tiempo Sobre todo cuando salía mal la música, güey Lo he escuchado un vergazo, güey Qué puto alivio jugar sin esa mierda Vámonos de una M.2 de un tera No tiene Vaya Compre de dos teras Se lo digo como Como usuario que tiene un M.2 de un tera Compre de dos O sea, me va a decir, madre, pero yo no voy a instalar, madre, compre de dos Solo por el sistema operativo, playo Compre de dos Ya tengo un SCD, me la pela Compre de dos teras Hágame caso Hágame caso, playo Sé por qué se lo digo Compre de dos teras Espera, por Qué puto No te parece sospechoso que no haya vigilancia en un sitio tan grande Pero el tesoro está más adelante, ¿no? O sea, que hay más O sea, que no hay más opción que continuar Supongo que tienes razón Pero antes tenemos que prepararnos para lo que pueda venir ¿Tú qué piensas? Yo creo que continuamos Sí, sí, vámonos De una La diferencia es como 10 rojas No sé cuánto están ahorita, pero sí no es tanta diferencia hoy en día ¿The gym? I get it The gym's some kind of holy place for him He's a god there I can't believe he can think like that Especially after what he did to Shiho God, that bastard makes me so freaking sick Just you wait, Kamoshida I see So you're the ones who tampered with the library It seems my time waiting here has paid off Just as that eight there said This place is a holy ground for our great king, Kamoshida It is preposterous for miscreants Unos bellacos como vosotros, we puta Avisbar es el guardia este Ah, la mierda Es café Técnicamente ocupo un 9.2 de 3D para ocupar todos los estudios disponibles Raya, pero ¿pa' qué? ¿pa' qué tanto? Tipo compres un 9.2 de 2D, pero y luego eso Cuando te proteges, reduces el daño recibido durante un tiempo Estás a salvo de los derribos y de los estados alterados Si crees que un enemigo va a usar un ataque poderoso Va a atacar a tus puntos débiles, deberías protegerte ¿Por qué no? ¿Y por qué? ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Madre, ¿sabes qué opino? Bueno, bueno Como asumo que van a salir más de estos Voy a probar ataques como para ver si me tira la debilidad Resiste De fijo resiste el viento también Daño eléctrico, eléctrico Eléctrico probé, ¿verdad? A ver, a ver Me voy a meter un solo pichazo A ver de fuego Resiste fuego también Con quesas nos tenemos, hijo de puta Ah, tengo Objeto, suave Ah, no, tengo 65 Con quesas nos tenemos Pedazo de cara de verga A ver qué tanta es la picha No se ve que podían ser tan duros Parece que se han empeñado en detenernos Yo creo que te he enseñado ya unas cuantas cosas Pero no hay tiempo para lecciones Voy a recompilar la información que necesitas saber Para combatir No olvides echarle un ojo más tarde Ok Blanco vos siendo pedes de siempre ¿Qué hacemos? Volvemos a eso, a eso Hay más Bueno, ponerme un host de torrent De pelos De playo Muérdase Qué madre Póngase a ser ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ahora? Ser Seeding Es la vara de un torrent De un Chartered 4 Que habéis ocupado Volvemos No, el tesoro está más adelante Y tiene que haber Tiene que haber un camino Para llegar hasta él ¿Ves algo que nos pueda servir Para pasar por aquí Al oro? Es cierto Que tiene un gancho Vale que seas en TP Ha faltado poco Buena Joker Ha sido un enganche de categoría Ya podemos investigar esta zona Vamos a salir Por aquí no puedo saltar De momento No se acuerda Cómo se veía el Spider ¿Cómo? Cómo se veía el Spider Aparte mi personaje es Batman ¿Qué? Ese era el 2 Es que qué estúpido Bien que yo le dije Es Spider-Man Es de cuidado Porque yo creo que ni Jacob Lo puedo jugar Ah, pero el gancho Sea serio Madre ¿Cuál era el Batman Que seguía? Era el City Ah Tipo todavía No me lo voy a pasar Pero era el City Luego era el Asilo Sí Sí Ah mira Cápsula de alerta Perfecto Acaba el City Ojalá algún año No, no Sí tengo pensado Terminarme todos los Batman Este año Y Solo que el Asylum No me dejó Como con muchas ganas De seguir jugando ¿Me entiende? Usted mismo dijo Que era como el más denso De pasarse No piratear el juego Siento que eso fue Lo que me jodió La existencia Para descargar la basura Del PC building Simulator 2 En vez de comprarlo Es que depende mucho De donde lo descargue Incluso lugares Tipo Siempre le meten Baras Tipo Sería estúpido Decir que no El City Si es el mejor Sí El Eh Mira No me bajan nada El City El Asylum No El Asylum Fue el que me pasé El City El Origins ¿Cuál era? Y el Night Bueno El City Y el Night Entiendo que son Que son los mejores Uy Mira Dan está hecha verga Es cierto Estos aquí eran débiles Al fuego De Steam Reef Que en Megatread Progressive Reef Sería como la Steam Reef Y Steam No me acuerdo el otro Pero man En esos lugares no Tipo Los fiables Hasta donde yo entiendo Eran como Fit Girl y Dodi Y casi que dejé contar Luego de esos En tema de Repackers Al menos El amigo No se fíe mucho Del amigo Play El Night No se ve como juega Hace 9 años Sí Yo vi El Alex El Capo Creo que se los pasó Hace poquito También El maestro Estaba diciendo Como que el Arkham El Night Era bueno No se El más reciente Decía que No tiene sentido Que ese juego Fuera tan viejo ¿Cómo la puedo curar A la maestra? Objeto ¿No? Medicina Mándaselo a usted Mándase otro No se recupera un vergaso No mandase esto No mandase esto No mandase esto No acabo de desperdiciar Un vergaso Pero vale Picha Resalda todos los cuentos Mira Mira Viste lo que tenía Primero ¿Cómo vuelvo a subir ahí? Tengo algo May Ah De la puta Madre ¿Qué es eso? ¿Están seguros que me irá a la habitación de Fab en diciembre de 2021 sin mascarilla? A ver Ese foto Eso sí Que andaba jugando Sí, güey A la puta Eso está un poco ¿Qué? ¿Qué? Probemos con este A ver ¿Qué tal? Ah, no puedo dar un relevo aquí Ese que era débil Yo creo que no tengo Ah, bueno Vea, tengo sí Ah, es que aquí no hay relevo porque aquí todos van de pichazo Ah, ese también es débil al viento Me lo boré ¿Cómo? ¿Vieron a atacar? Supongo ¿No puedo ir a hablarles? Ah, no Ya se recuperó el puta este Tome Me refiero a la habitación del hospital Si no cuando cuando casi se lo lleva cuando cuando se le hizo un hueco en el pulmón y todo era la vara Andaba haciendo con su brindad estoy realista Ah, desde aquí subo Luego vuelvo a ver estaban aquí demasiados enemigos aquí con mal honor ayudando a John Nah, hombre sea serio con mal honor y yendo por el dinero No hay nadie en este chat más fan de Red Dead 2 que Fab Lo tiene platinado ese, madre si no si no no me si no no me hable mierda ma con no play yo quedé ni saco el 100% ma si es un cosplay muy realista nunca más nunca más he tenido el corazón de no elegir a John a John verdad a John con buen honor es que no tiene sentido que coño es eso parece que hemos encontrado a Alba echamosle un vistazo mmm por ahí debe estar el tesoro no no tiene sentido no ayudar a John playa directamente no tiene lógica menos si uno va con buen honor existe hielo también este hijo de puta madre no entiendo con mal honor si lo veo no sé John siento que es un final de la verga técnico que puta verga no 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 lo quería pegar a este madre pero estar en otra que no puta no le vamos ni a verga así ah puta no pero resistía esa barba hubiera probado con otro oh no no quiero hablar tú salveme la vida concégueme tu poder ok este madre no lo tengo pero tampoco tengo campo para otra persona lo voy a borrar lo voy a borrar lo voy a borrar yo soy el último para decirlo para chingarse de noche oh my god qué puta alergia tengo no nuevo pokemon me va a decir pero no tengo campo para los pokemon aquí no había nada nada más para pelear con ese puta arma pesada y armadura pesada igual si no solo solo se acaba de tirar su teoría de mierda la puerta esa tiene enredaderas si a juzgar por suspectos hace mucho que no viene nadie por aquí momento que allí nos vamos a echar un besazo ves esa cosa con forma de asa en lo alto de aquel arco creo que puedes usar el arpeo para llegar al otro lado literal se puede hacer otro perro con el pelo vamos a escuchar un putazo se subió a una silla casi la bota mike era el bueno y el traidor era john hijo de puta si veron que eres una fan de red de todos que el otro era una doña o fab que bueno que mamá picha aquí que saca mochida pero eso era mi vecino el travesaño ¿qué? es diferente de todos que hemos visto hasta ahora sí y hay algo súper suspicioso ahí eso es vamos seguíme ¿qué es esto? ¿qué es lo que pensaba? una silla semilla de desea semilla de desea palaces son locales que se crearon distorsionadas de sus formas originales debido a sus cogniziones cuando estas distorsiones coalescen y se forman esto es el resultado lo llamo una silla distorsiones coalescen en las sillas ¿debería intentar explicarlo de nuevo? y olvídalo eso es la silla adelante entonces ¿qué hacemos con esto? ¿cómo está? lo que no sea tan precioso como un tránsito pero todavía es un poco raro que lo hará solo nos hará bien creo ¿está realmente bien tomarlo? ya no me da tacos ¿sabe cómo podría conseguir una cantidad indefinida de tacos? ya empecé a ver man estoy bien man sé que tal hoy ah no ya le pregunté cómo estará huevita man ¿cómo? suave man no puse atención man seguro no tiene nada de malo creo para nosotros ¿qué hizo? semilla roja lujuriosa ¿para qué sirve? la semilla no extra ok hay dos más sin marcha ¿cómo que sé? que sí madre que solo parece un gato pero no es un gato en algunos lugares del palacio la cognición del señor del palacio está concentrada debido a la distorsión cognitiva de esos lugares aparecerán semillas de deseo en cada palacio hay tres semillas de deseo cuando consigas una recuperarás una pequeña cantidad de energía puede ser uno para abrir un mapa y ver las semillas conseguidas ok bueno porque eso tiene un saquito que he dicho si fue provecho eso no un gato según según él no es un gato pero parece un gato nada más pero si es un gato ya vuelvo bueno no es un gato no es un gato ya suelo ya me sentí mal sí yo sí yo sí comí ya pero eso no quita que usted sea un hijo de puta como que una hamburguesa y unos tacos no piensa en mi monitor hijo de puta no es un gato jugo de limón que parece que parece jamai que sabe como de piña que que está hablando que sigamos ahora sí talería de mierda me quedan dos de las barras estas me dijeron me voy a saber mejor esta cosa que usted del ese monitor madre no vaya a ver que picha se mama vaya a ver que picha se mama con todo el respeto estupidez está demasiado rota esa persona ojo nivel 8 ya todo sin gracia es que cuando son de nivel de más nivel que el mío me da pereza sí 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 ahora hasta ahora látigo de culpa ojo David ahora se comporta es más prometedor de lo que estoy usando ahora te importa si lo pruebo de adelante vámonos te aviso otra hora de vapor por aquí arriba es donde está el tesoro seguro yo sí me dejo que esa madre espero a ver usted mejor calle se quizá ha puesto cosas peores consigo el mapa sin duda es la torre a la que nos dirigimos el tesoro está allá arriba sí joder lo hemos conseguido pero dónde está la puerta danza la entrada hue puta otra vez no que haya seguridad por aquí no es ninguna sorpresa y como se suele decir que en Noria ya no gana vamos Joker pero quiero quiero las semillas las semillas entiendo que están aquí abajo nada más no te rica aposta 300k que Canadá ha eliminado Argentina play yo ese es exagerado lo que apuesta tipo los problemas que tiene con las apuestas así de estudio como les encanta cagarme el palo en el trabajo por qué o qué y lo mal es que lo hace y play es que el man es de Canadá hueón obvio que lo va a apostar a Canadá apuesta más Neymar ya pero es que lo de Neymar está es más serio todavía pero ando bonito entre los compas se llegó una vieja chismosa nada más a preguntar y luego cuando nace tu hijo que hija de puta que malparidad no sabe no quiero ok es débil al viento ya un ganar a Francia Francia 2018 play usted que sabe imagínese que pasa la cantidad de plata que ganaría saque saque me entiende total madre parece 300 mil dólares es como para no sé es como para usted tres tejas me entiende hace poquito no firmó un contrato como de 400 millones con Universal creo que era no me acuerdo con cuál tres tejas duele ojalá que Drake me mande para el monitor malparido eso es un derrame mi compas le ganamos esa Francia play yo no le gana ni a los ni a los de un décimo usted y sigue diciendo que yo tenía que saber porque ella sabía que yo era el papá que no lo negara así le reviento la nueva esa puta eso es que más de magnesia la puta vieja a ver si se le van unos ceros de más y le manda dos millones play imagínese imagínese qué puta buena suerte sería esa mierda regalando un montón de XP con esta vara si puede hacer si me compro un play 5 play si me llegan dos millones de dólares le regalo un play 5 a usted y le doy una gráfica que rinde como un play 5 también para que vea le doy el PC de Toño para que usted vea que soy buena gente y a mí yo le doy una computadora que rinde con un play 5 también para que usted vea qué vergaso de bichos aquí no hay nada más por aquí no hay nada no hay nada aquí vengo no hay nada como lol y lol no hombre madre que asco yo le doy un PC y usted se pone a jugar lol play y es que lo mato es verdad Valorant ya salió en play 5 tiene toda la razón usted madre total no es como que se pierda mucho de Valorant y lol cuando no sé a ver si pienso comprarlo si le llegan los dos medranas sería todo el rojo madre no bueno depende depende de que ahora me lo pregunten el intenso volvió a escribir el intenso volvió a escribir sabe que solo soy un niño verdad no debe ser duro con los niños es idiota a ver colegio saca notas de idiota soy inteligente en serio no parece tan inteligente quiero saber por qué sigue viniendo por aquí no se supone que los de su edad deberían de tener citas y tal tengo una luego debe ser un casanova es igual que yo espere creo que recuerdo algo el man que solo me escribe para decirme cómo le da el rendimiento de un juego aaa es hijo de puta como una puta de 16.50 play y usted diga el tema de fijo le rinde como un play 5 y ya está y no puede estar negro soy racista que no yo decía que yo soy más de blackjack es un puto intenso solo business tiene ese PC de no mienta le sale bien al 21 play yo no no pero que está más divertido a que es más entretenido hay más adrenalina de que si le caiga de que le salgan bien las cartas o no ah obvio cuando me sale un 19 pido obvio claramente el mejor de los planes esto me hacen verga entonces ya saben lo que toca no sé que es eso dirían es que me matan de un toque que más justo que yo los mate de un toque también sigo sin saber de que me está hablando uy madre tenía porque no me restableció toda la toda la energía tenía 46 que me fijé bueno igual asumo que no me hubiera dejado usarlo pero no puedo pasar por ahí mejor juguemos Yu-Gi-Oh sea serio ¿cuál fue el último juego que salió de Yu-Gi-Oh porque yo me acuerdo que antes había uno pero hace años de años ¿qué es lo que me sale ahí arriba? ¡ah! 2021 salió uno en 2021 al Chile ¡ah! ¡ah! hay algo más para acá como salto ¡ah! ¡cuidado no soy estúpida de aquí podía subir la última peda que tuve estaba hablando o sea una de esas serias pedazas de pedazas pasadas y una serena que yo no estuve serena que yo no estuve y que era o que que haya pasado o no pero no puedo bajar aquí a la mierda ¿por dónde voy entonces? ¡ah! ok hijo de puta torre la que se armó este man aquí ¿hace que cumple 10 años y sale el 1.0? ¿qué? es verdad pues sería menos porque piense que el embarazo se podría considerar como la preproducción póngale que el primer año es la alfa los siguientes cuatro años yo diría que son de beta y luego ya empieza producción bueno luego ya empieza el juego el embarazo es la alfa no es la preproducción ¿no? antes de la alfa resulta que el amanecieron y cuando todos cuando todos se fueron a acostar el dueño de la casa se había ido en la noche algún loco se porquina en la esquina del cuarto donde estaban el día siguiente el dueño de la casa regresó que asco madre que que asco madre pero es que el madre seguramente la saca roma y toda la mierda no entiende que asco a ver puedo pasar por ahí puedo ir para abajo también que asco madre es normal que se me ven las cartas riendo ese hombre seguro estaba muy borracho el hijo de puta ni se acuerda que asco ojo un cofre bueno pueden poner una cámara que se vea como desde más abajo tipo ya si quieren que ni siquiera vea los personajes suave uy mira puedo ir más arriba a la puta oh vean que otra de estas hermanos de notificación de discord del mob es lo que lo corrompe pero pero porque usted tiene notificaciones de discord de todo activado las tengo desactivadas ¿estás seguro de eso? como que me llamo Kenny entonces entonces ¿por qué le llegan play si están supuestamente desactivadas o sea serio güey puta no que te bajeas güey no tengo puta idea ¿cuándo se llama quien lo sapea la vara? vea como tiene que tenerlo para que no le lleguen o no sé o no sé pero a ver por ejemplo ¿qué server le puedo poner el ejemplo? el server del emulador de play 3 vea esta vara ¿dónde los veo? aquí vea como lo tengo yo para que no me salga nada a la puta eso ya no lo puedo quitar así ahí no yo lo tengo así suprimiendo todo quitando las notificaciones de teléfono los nuevos eventos suprimiendo toda esta mierda y esto hasta que lo vuelva a encender dice que lo tenga parecido a mí así no me llegan notificaciones de ningún servidor de cosas esto sí esto lo quita ahí ya está pasando la distorsión es más fuerte el tesoro debe estar cerca ok entre más cerca el tesoro más distorsión entonces algún artilugio en alguna parte que me haga las rejas puta no quite quiero ir para abajo no puedo ir más para acá ah bueno aquí ah no eso no es qué puta madre qué turbio madre lo turbio de todo esto es que este es el palacio del madre que se ¿cómo se llama? el madre probablemente piensa que estas figuras son las las madres del equipo de voleibol no sabe que se podía configurar eso sí con eso quita todas las notificaciones es una trampa podría ser una sala oculta vamos a inspeccionar sala oculta no sé yo tiene todos los putos aires de trampa esta mierda pero vamos a darle ah es un ascensor a la puta ¿dónde estamos? ni no sé si no sabe usted el cuadro el cuadro del madre aquí abajo hay otro ascensor qué narices qué asco en cualquier caso me parece poco raro que eso sea un callejón sin salida vamos a atravesar ese alomario galaxy en mario galaxy alomario 64 mira eso me suena es la entrada a la puta no me imaginaba que acabaríamos aquí entonces hay un montón de soldados por aquí pero ahora no hay ninguno actual podemos estar donde el candelo a lo mejor nos supamos que no hayamos visto antes es cierto esta zona yo no la había explorado oh no si lo había explorado olvídese si porque por ahí ya había pasado a ver aquí hay un cofre alomario 64 si justo un atajo no no dónde va a conectar la vara esta y puedo volver por aquí o no si ok y entonces esta vara para dónde me llega este otro este otro sensor no reacciona la otra se movió pues no los engranajes no hacen río eso es lo que eso es que no se está moviendo quizá haya un interruptor oculto que active esto ok todo eso esto todavía no lo puedo usar pero me encanta que el rubio tiene más joroba que el jorobado en otra edad vea esa mierda playa si 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 lo habíamos dicho de hecho este mal cuando está en clase también el blanco digamos blanco en clase también tiene una joroba exageradísima así que literal el rubio es guan viejo de acuerdo en clase es una puta droga así guan ahora exagerada Este es de nivel más bajo Creo, ¿no? Por eso De estas no me las he encontrado Estas sonradas A ver Resistentes al fuego Vamos a ver el viento Es débil al viento, ok Perfecto, entonces de una vez a la otra ¿Quieres hablar, olvido? No le pienso personal en poder a alguien tan patético Prostituta crepuscular No había visto el nombre, madre ¿Y si me deja una cicatriz permanente? Yo asumo la responsabilidad ¿Cuánto costará tratar miseria? No puedes permitirtelo con tu paga Lo entiendo, en realidad no querías acercarte a mí A la hora de la verdad no fuiste capaz de hacerme nada Podría Si me te diste crecerá la análisis Esa frase no me ha gustado nada Te haré esto Puta madre Puta madre, güey Vamos a regresar por ahora Si compro, el que no sabe sentarse bien Sabe con V History Todos me caen mal Si, usa la canción de una El que no sabe con V Mano, si sabe Sabe guardar, obviamente Si, un save Eso mismo era lo que quería decir History si sabe, si No estoy en mis mejores condiciones No, no, claro que no Se lleva ya una racha de días Que no sabe escribir playa Va fino, va Ah, vean una de estas Ni yo pedo, es verdad Ni Adrián borracho Ok Ya pensé el viaje rápido Pero era la torre central Ok Vamos a montar este city Para volver después Ok Voy a guardar Mira que putazo de seis Voy a hacer uno Esta mierda Que putas No comprendo los palacios Como puede ir el suelo Arriba Y hacia abajo No sé Redstone Que llaman Desde el domingo Que duré cinco horas Haciendo tareas Y ando así todo imbécil Ese queda chico palajo Que pecado Yo me ando Como una alergia También Que putas Madre Y donde mierda Está el mecanismo Que no lo vi O está más abajo Por aquí Sale algo marcado En el mapa Como por aquí Ah 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 que puedo usar El culo Para subir A ver No creo que haya subido Solo para eso ¿No? O si Si Al parecer Solo para eso Compré licencia Pirate Porque cuando me compran Una licencia Pirate Office 2021 O eso WPS Office No sé ni que WPS Office Aquí no me sale Aquí no me sale nada Marcado Pero me sale esta vara Focus Esto me lleva para la parte Lo fuera Ah pero esta puerta Simplemente conecta Estos dos lugares ¿No? ¿Cómo? No lo había notado O no sé si es que Suave Ahora estoy perdido Open Office Pero con interfaz Moderna Si La licencia Pirata Le diría yo Más fácil No puedo ir a ningún lado No sé dónde Putas ir Tiene que ser por abajo No supongo Por el Supongo que tiene que haber Algo por el ascensor Ah la puta Esas escaleras Que no salieron antes Suave 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 capaz Es por aquí Si tiene pinta O no Si no O quizá no Focus A la mierda Salieron dos Fue puta Y son de más nivel Oh no Oh no Esto le da a los dos No Si que asco Que roto Que esta esa mierda Que asco Para colmo Le da a todos los enemigos Está rotísimo De nivel 9 Está demasiado Roto No Este es de mi nivel Estas eran débiles Al aire Pero Ah Esta es de las que explotan No se que es débil Al fuego Ok Ok Hue puta Hue puta Ah es que las hago mierda A ver si lo te lo relevo Por qué no Total Ya estaba hecho Verga Tengo que moverme La areta Y aguante Hue puta Palgo se lo hizo Ah Esto sabe que es más poderoso Pero es de mi nivel Oh Resiste fuego Resiste aire Resiste aire Resiste eléctrico Y lo falla La hijueputa Esta Ah no Está electrificado Es débil al hielo Ok Perfecto Y el cole tiene Expansiones Y no recuerdo Haber llorado tanto Es que el que tiene Este más Es como un palo Que va de un punto De la oreja A otro Aún así Está llorando Un pichazo Sí Eso no Eso no se lo quita A nadie Conségueme tu poder No le salen Palabras Bueno Y entonces No queda Otra Y no quiero Hablar Se intentó Por la buena Las buenas Vea 60 XP Jue Putada Vea Esos dos Subieron de nivel La medida Acometida Tarukaha Ok Y yo un huesco Como de 10 mili Verdes Que asco Como es Y la oreja También La puta Madre Esa mierda Arde Y llore Wea Aún Ah Pero se quería Hacer el arete Ah El señor Pechudo Pero con reglas No está lindo Pecado Gan Y pari De paras Ah Que hijo De mil Puta Me entra un cabreo Cada vez que veo su cara Esta estatua Mejor no tocará Pero es el peligroso De momento Sigamos adelante Ah La puta Un momento ¿Qué es esto? Una trampa Ni una medida De seguridad Clásica Mi cola Podría correr Peligro Si cruzamos Al loco Claro A Pantra Le pasaría Lo mismo ¿Qué hacemos? No podemos O hacer así Como así Tipo ¿Soy yo solo o no? A no ser Que las detengamos May Qué poco Es pura mierda ¿Crees que eso sirve Para controlar Esas cosas? Lo más probable No reacciona ¿O no? Se ve que no puede ser Tan fácil Puede que necesitemos Algún tipo de llave Otra vez Tenemos que buscar Una llave Qué coñazo No estará No existe Ninguna sala Sospechosa Por el camino ¿Tú qué crees? La llave La tiene que tener Un enemigo Lo más seguro Un enemigo Te refieres A una de las sombras Que hay por aquí Pero ¿Cuántas Te crees que hay? No podemos acabar Con todas ellas La llave sirve Para esta Para esta torre Así que la tendrá Una de las sombras Que hay por aquí Además Tiene que ser Una de alto rango Entonces solo tenemos Que buscar esa clase De sombras Acabar con ellas Tenemos que hallar Una sombra Ok, seguramente Fue la única sombra Que me dije Aquí atrás ¿No? ¿Verdad? Todo ese tema De aretes, expulsiones Y jollería Que conlle abrir Otro hueco En el cuerpo No me hace gracia De llore No es vara No, a mí tampoco Yo no me haría Esas vara Ah, que respawnearon Los hijos de puta Parece un torcio Vaca Es el de aquí Al de la nariz ¿Ves? Vamos con fuego Resiste a fuego Y eléctrico ¿Sabes ataque Que es? Ah, aumenta el ataque Es David al fuego Perfecto Yo me puse Una arete En la picha David Se hicieron La operación De la fimosis No le pusieron Una arete Más Háganme el favor No hace falta Andar mintiendo Ya llegó Mi burger Más de provecho A mí se me hicieron Pequeños los huecos Pero aún me puede caber Una pajilla O sea Todavía le quema El vara El vara Que todavía le quema Que putas Y no es débil Al viento Tampoco El fuego Tampoco Y la electricidad No, la electricidad Resiste No No Que año de maldición Le dejaba Y lo falla Madre Gente, por favor Quiero vivir Concedale tu poder Eso va a ser Al momento A ver contigo Me ha recordado algo Ok Ángel El nivel Nivel 9 A la puta Cual voto Uno disfruta Nada más No creo Playa Seguramente le va a doler Más A mí Que son las expansiones Pero me insisten Que no me las haga Porque le dan asco No la culpo En la boca fea Digo No sé Los primatos Selecciones Que la ganaron Que se ve que están En la final Di playa Pa que usted vea Pa que usted vea Que solo perdemos Contra campeones Del mundo Hay que verlo Por Pixi O no Voy a cambiar Por esta No me han dado La llave ¿Verdad? Ah Vea Ya vi El que tiene La llave Ese es Dorado Descansa Kakobo Eh Kakobo Hanko Colombia No es Campeona Del mundo ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene que ver Eso? ¿Qué tiene que ver eso? Ahí estaba La llave Ojo derecho Así Siempre tenía algo Pero ¿Qué puñete es esto? Es un ojo Ya lo tengo Sirviar para detener Las cuchillas Ahora que lo pienso La estatua No tenía ojos ¿Cómo puede ser Tan desagradable? Entonces Eso sirve Para detener Esas cosas ¿No? No necesitamos Otro más Necesitamos Otro más Seguro que lo tiene Otro guardia Otro capitán De la guardia Vamos a mirar Las demás plantas Ok Ya abajo Tiene que haber Otro Solo perdemos Contra campeones Del mundo Lo seré Perdiendo Contra Jamaica Playa En torneos Mierda Aparecen soldados De alto rango Tenemos que ganarnos A todos Pero ya vamos a hacerlo Solo Uno de ellos Debe ser capitán De la guardia Hay alguna forma De distinguir Los jokers Seguro que tienes Alguna habilidad Para saber Cuál es el verdadero Ok Parece que han desaparecido Encárgate del próximo paso La copa de oro Estorneo Ajá Y contra Y contra Quien perdimos Venimos Contra los finalistas Y de puta Que no joda A Jamaica Nos agarra Y parejo Y Ese no es Ese no es ¿Verdad? Es aquel De allá Ay no quería Atacarlo Madre Me cago En el Una mierda Esta También Jue puta Me lo vuelo De una No No quería Madre No quería Atacar a eso Débil Bien Quedó débil Pero este Y ahora si el ataque de fuego No no Pero esa no Esta Sigue usando Tira un Chertayo La gente Lo va a seguir usando Siempre Olvidarlo No le pienso Ofresar mi poder A alguien Tan patético ¿Por qué Llevas encima Algo así? ¿Por qué Vas con un arma? ¿Por qué Crees que te hará Más popular Entre las chicas? Eso es ¿Qué mierda? Debe hablar De chicos Como tú Están desesperados Por ligar Que da grima Me estoy empezando A aburrir Supongo que Seguiré Dejaré Que me mates Antes Algo gracioso ¿Qué sabes hacer? Eh He hecho imitaciones No entiendo A menos que seas cómico No sé qué ¿Qué le quieres que nos made? No Déjeme 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 Andate a la puta Que te parió Si me imagina Que me he matado ahora No hombre Es el único ataque Que tenía De lo falla Más ¿Sabes qué? Hijo de puta Puta Y no se muere Si A suave Se me cagaron A suave Se me cago A la hija De puta Esa Que te subas aquí Para mierda Fue puta Pero eso es más grande Y esto será un dolor Joker Te enseñé a ti Cómo atacar A tus enemigos ¿Verdad? Si pudieras O ponerlo a dormir Puedes tener un tiempo más fácil Hacerle daño reales Ataques técnicos Cuando realizas un ataque específico Sobre un enemigo Con un estado alterado El ataque se considerará Un ataque técnico Lo que aumentará El daño infligido Y quizá derriba Al enemigo Se deben cumplir Varias condiciones Para realizar un ataque técnico Estas condiciones Se muestran Estas habilidades O en el cursor No obstante Si las afinidades Del enemigo Son desconocidas No se mostrarán Las condiciones Para obtener Más información Voy a ver Es una de ataques técnicos Mal ¿Sabe qué opino De esos ataques técnicos? Uy No vi que me había dropeado Pero creo que el otro ojo ¿No? Ojo izquierdo El furioso Sí Perfecto Ya tenemos los dos ojos De ese capullo Vamos a tener A detener las cosas Esas Ok ¿Sabe por dónde volvía? Por aquí no era Era por aquí Al fondo No Por la siguiente sala Ni picha Ni picha A la mierda Siempre me veo Quita aquí después Puta Siempre me agarró Madre La puta Que lo parió Madre Que asco Está rotísimo Está rotísimo Pinches viejas Putas Está rotísimo Esa mierda Madre Ah Esto Esperen ¿Puedo ir al fondo Ya? No Me da tiempo Colocar los ojos Madre Vámonos Hay un Hay un cofre Aquí Anillo de aliento Vamos a ver ¿Qué son estas varas? En equipar Estaría ¿No? Te había A cualquiera Te había A cualquier atuendo Corre a la edul Que llevo Pues a un campeón Eso ¿Para qué putas Lo quiero? A ver Está de la mierda Ni siquiera salía De color Este que era débil A lo eléctrico ¿Qué es este ataque? Daño de bendición leve Luego lo pruebo A ver ¿Esa otra que es débil? Ah Voy a probar Comenzar a ver Si es débil Al viento Aunque me suena Que no era débil Al viento No 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 se No se Que dice No se Disculpe ¿De qué se creen? Esto es hijueputas ¿Qué se cree weón? No yo como me hizo mierda de la nada con un ataque No tengo el poder de hacer que ponga 3 Switch que yo quiera ¿Qué hago con tanto poder en mis manos? Debería pasarme plata para comprarme el monitor Eso debería ser Bueno, usted no conoce a nadie que quiera una Switch Lázalo a todo esto No conoce a nadie que esté interesado A ver si hay una indigencia playa con la liquidación Con la plata de la liquidación weón Hueputa A ver voy a usar esto aprovechando Ya Si, pero aún no me cae Me va a comprar una moto playa Me pasa una parte para el monitor ¿Qué le parece? Un tal David la quiere ¿Y cuánto está dispuesto a pagar ese tal David? Hueputa, hay un poco de bichos aquí arriba, man Play, pero es al chile ¿Usted es al chile? ¿Me está diciendo que le quiere? Y sus tata si se la compra Se siente tu forma verdad O no No Espera que estos me hacen mierda de un ataque man Mi pichazo me cae si pido algo ¿Pido algo de cumpleaños? ¿Qué se yo? Pregunte playa Pregunta a ver qué. Asumo que dentro de la otra habitación va a estar el tesoro, así que voy a guardar aquí. No olvides ponerlo en la sala del trono. Que no sepa nada, le dice que tiene muchos fuegos digitales, le pasa la cuenta y cuando la gente se la quita. Nah, eso sería muy hijo de puta madre. No sea tan mal parido. No, bueno, si podemos continuar una infiltración desde aquí, si tomamos un descanso. Pero es para guardar. ¿Acepta Jordan de la coca? No. Y, playa, dice, usted conoce a alguien, yo le doy la Switch, usted la vende y luego me pasa la plata. Pero playa, no, a mí no me da para hacer esas faras. O te enteré la quemada que se lleva, así al chile. No se abre. ¿Para qué sirve esa puerta tan gigantesca? Lo más seguro que el tesoro esté más adelante, ya casi estamos. No hay ninguna otra forma de entrar. Vamos a buscar el Joker. Ok. Ah, por aquí. Genial, estamos adentro. Baja la voz, idiota. Mierda, escamosía. Un montonazo de soldados. ¿Cómo es que aún no habéis capturado a los intrusos? Lo siento, mi señor. Apuesto a que ni se imagina que estamos en la misma sala que él. Venga, no hacemos. Ok. Baja el honor, se hace eso. David, usted tiene toda la razón, playa. Y yo de momento estoy en una run de honor alto. Aquí comenzaron a jugar. ¿Venir a pelear con el Mae? ¿Se fijan o no puedo abrir? Ah, mira, ¿se puede abrir aquí? Suave, suave. ¿Puedo ir a pelear con el Mae? ¿O no? ¿O mejor vengo directo aquí? ¿O siempre, aunque venga aquí, pelo con el Mae? ¿Digo para devolverme o no sé? No es que yo haya hecho eso con el Play 4. ¡Qué mal parido! ¿Dele qué? ¿Sigo aquí, entro aquí? ¿O vuelvo a pelear con el Mae? A ver qué pasa. ¿Le van a salir los ojos en el hospital? Sí, ok. Madre, pero sí, ¿qué? ¿Si entro aquí o sí vuelvo a pelear con el Mae? La yurgencia específica. Voy a entrar aquí, ya que, man. Esa verdad tan robusta tiene buena pinta, vamos. ¿Qué es este sitio? Vamos a salir. Pagadón, final de necuma. Final de necuma. ¿Seguro? ¿Y cómo? ¿Qué es lo que se dice? Los deseos no tienen forma física de la naturaleza. Por eso, primero tenemos que hacer a la verdadera persona consciente de que sus deseos son, en realidad, un tránsito. Una vez que estén conscientes de que sus deseos podrían ser extranjados, el tránsito finalmente se mostrará. ¿Pero cómo hacemos eso? Nos hemos acercado. Díganles, se van a robar tu corazón. ¿Ahora van a enviar una carta de llamada? ¡Oh! ¡Eso es lo que un tránsito de fantasma haría! Una vez que hacemos eso, el tránsito aparecerá por cierto. Uh, creo. ¿Eso de nuevo? De alguna manera, parece que es worth darlo un golpe. La ruta de infiltración está segura. Todo lo que queda ahora es para apuntar un tránsito de llamada en realidad, y luego vuelve a tomar el tránsito. ¿Esto es lo que? Venga, por todas, vámonos. Esa es el espíritu. Una vez que enviáramos la carta de llamada, no habrá vuelta. Solo déjame saber cuando estás listo. Volveremos a la escena y enviáramos la carta de llamada. No se aseguraron la ruta de infiltración. Solo nos falta enviarle el aviso a con Moshida. Perfecto. Saca el cobre del sistema eléctrico. Ese es el final. Se imagina cuando subió unos postes de luz. No se aseguraron la ruta. ¿Qué hacemos ahora? ¿Lo dejamos por ahí? Sí, vámonos, supongo. ¿Qué queda? Vamos cagando leches antes de que la Moshida nos encuentre. ¿Qué pasa si uno va a intentar pelear con el madre, digamos? ¿Lo quiebran o qué? El tesoro... ¿Es que quieres irte ahora? Sí. Solo tenemos que robar el tesoro... El tesoro que aparezca. Por fin llegó el momento. Primero tenemos que enviar el aviso. ¿Cuándo lo hacemos? Déjame, lo retiramos por ahora. Ya trataremos más ese tema del escondite. Y buen trabajo. Perfecto. Ah, no puede. Ok. ¡Hue puta! Mira, ni siquiera... ¡Qué vergaso de mierda! ¡Qué puta! Por fin hemos asegurado el camino hacia el tesoro. Ahora solo tenemos que enviar el aviso. Ahora sí están contentos que la otra vez se me cae. Cagaron, no mal. Me dijeron que no hice ni verga. ¿Qué putas de estos? Se he hecho polvo para haber ido al metaverso. Vamos a descansar un poco en vez de salir. Explore el metaverso te dejará... Explore el metaverso te dejará exhausto. Así que no vayas muy lejos después. Así que puedes pasar el rato en el blanco en tu habitación. Así que planifícate. Ok. Sacaron el final, ven el co... ¿Sabes? Ahora hay una estupidez de David. Unos hijueputas. Unos hijueputas no fueron sacando y robando los cargos. Cabres de alta del sitio donde estudió. Nos dejaron sin clase durante dos semanas. May. ¿Cómo putas sacan esas mierdas? Ay, qué putas. Esos más se hicieron la ruta a Veneca, playa. La famosa. Hoy no has bordado. ¿Estás cansado? Puta. Ya has vuelto a casa. Yo estoy hecho mierda. Has ido sentarme y me ha dado un bajón. La verdad es que nos adentramos bastante. Pero me alegro de haber encontrado el tesoro. Así que jamás chido se volverá bueno si nos robamos, ¿no? Pero bueno, como tú decides cuando enviamos el aviso. Avísanos para el escondite cuando esté listo. Entendido. Buen trabajo, equipo. Chao. Ok, ¿puedo leer? ¿Puedo leer? Sí. La destreza, gentileza, como nacimiento. Voy a hacer este comentario de conocimiento. Ese libro parece bastante difícil. Te costará bastante leerlo con tu nivel de conocimiento actual. Ok. Ah, no puedo leerlo. Ah, no. Puta que lo puedo leer. Este sí lo puedo leer. El de gentileza. No voy a casa. Está bueno, se me cuida. Y así, chicos, siguió esperando. Chicos, la historia de este perro siempre me hace llorar. Gato más aplayado. No me había dado cuenta del tiempo que llevas leyendo. Has avanzado mucho. Y la mitad. Parece que aún te quedan unas páginas de seguir leyendo más tarde. Si aumento el nivel de conocimiento, oculto leo más rápido. Tipo, en vez de dos... En vez de dos mierdas de separar libros, es una o como. Buenas tardes. Por antiguas. En vez de un ser aviso. De una. Así que el tiempo ha llegado. Vamos a tomar los desgraciados deseos de Kamoshida. Ok. Te veré después de la escuela en la escena. Tendría lógico. Sí, yo pensaría que es así. O no sé. Es que no sé cómo funciona, la verdad. Una vez que empiece el aviso no hay vuelta atrás. Así que piénsatelo bien. Seguro que Ryuji y la señorita Dan... La señorita Dan, madre de puta, siempre. También te dicen ustedes. Sí, no. La madre va en medio metro y se pone a hablar así. A hablar con ellos antes de hacer nada. Quedamos de vernos en el escondite. Vamos para allá. Ok. Solo quedan bien en la vis. Me parece que desaparecerán. cuantos hagáis con el tesoro aseguraros de hacer todo lo necesario antes. Ten en cuenta lo siguiente cuando envíes un aviso. Completa los preparativos antes de enviarlo, cuando lo hagas volverás a casa y empezarás el día siguiente en el palacio. No podrás volver a un palacio tras enviar el aviso y conseguir el tesoro, no te dejes ningún cofre. Puedes entrar al palacio para buscar objetos o personas sin enviar el aviso, pero vigila el tiempo restante, ¿ok? Mi compa la heroína que tiene que asegurarse que todo el mundo se le cuenta. ¿Qué? 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 Yo sí lo entendí, sí. Enviar aviso de una vez. Eso me recuerda que seguimos sin tener todas las semillas del deseo del palacio. O sea, me la pela. Quizá podamos conseguirlas cuando robemos el tesoro, pero yo no me iría dejando cosas. Vamos a enviar el aviso. ¿Qué pasa si uno se espera el último día? No le da tiempo. Tipo, ¿por qué uno qué? ¿Estás seguro de que puedes manejar la presión? Tengo que concluir. ¡Qué hijo de puta! ¡Déjame escribirlo! ¡Vamos, por favor! Vale. ¡Sí, tengo esto! ¡Hey! ¿Estás seguro de que nos venga? Si se encuentran el año que viene, ¿eh? El trabajo será para nada. Lo sé, lo sé. Bien, entonces. El mañana es lo que es. Deberías no bajar en esto. ¿Escakeis? Decía. ¿Qué verga significa escakeis? Bueno, entonces. ¿Te cuestionó la verdadera batalla? ¿Empieza mañana, progresa? No. Este madre no se cuestiona porque yo me llevo el gato en el bulto. Tipo, pregunto. Hay tanto que quiero escribir en el aviso que me cuesta decidir qué poner. ¿Seguro que puedes? No te preocupes. Yo me ocupo. Yo tengo un logo diseñado para nosotros y todo. ¿Logo? Sí, mañana lo verás. Bueno, bueno. En fin, deberías descansar. Si mañana lo liamos, puedo darnos sobre los muertos. Cuento con vosotros. Lo conseguiremos, lo veréis. Acuérdate que no podemos confiar en ningún adulto de esta mierda. Por eso tenemos que hacerlo nosotros. Ali, ahora de sorprender a todo el mundo. A ver un toque que estoy escuchando a los gatos hacer muchos pichos hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A quién? ¿De qué hablas? Voy a vivir un trabajo, una tarea, una obligación, dejando que otros lo hagan, ¿ok? Mi hijo huele a puro culo, playo, si usted no había visto que hubo una vez que en un restaurante se le alejaban porque olía a pura mierda. La palabra es caquéis, ¡ah! Eso es lo que significa, pare más que soy el que está estúpido, ¡hijo de puta! Si yo pregunto mil mierdas y nunca me responden ni pichos, espera que voy a esperar que esta vez si me respondían. La vemos doce horas esta semana y le doy 100, la otra semana tras doce y le doy los otros 100. Usted me va a hacer ver Shrek, doce horas, playo, y si me hago un directo de doce horas, mejor. Doce horas esta semana, doce horas la que viene, ¿qué le parece ese trato? ¿Qué opina? Que qué duro ver Shrek, madre, por doce horas. Yo jalo, ¿jala para qué? Doce horas esta semana y doce horas la que viene, dice. Pero de directo, normal, me refiero. Ya dicen y si vendí de viaje, entonces. ¿Qué mejor trato de ver Shrek doce horas? Playo, ya obtuve uno mejor, jugar lo que me dé la gana por doce horas, ¿qué opina de ese? Claro, sin Shrek sí, sí. Empezando hoy, empezando hoy, usted está loco, playo, y no, igual lo mantenemos sábado. ¿Qué opina, madre, sábado y lunes, qué opina? Mañana le mando, ah bueno, pero lo hago el sábado, ah. Yo mañana a doce horas no puedo, que el sábado me levanto temprano. El sábado sería doce horas. Y luego me imagino que sería el siguiente doce horas, que sería la semana que... La semana que viene igual, por ahí del sábado supongo, básicamente. ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? No, al final no va a ser un veinticuatro horas, va a ser doce y doce al parecer. Ese es el trato que acabamos de acordar. Sigamos. O sea, que más o menos de este sábado que viene, ya voy a tener otro monitor, ¿no? Se supone. A hablar. Pero es diferente, siempre vas con el ceño fruncido. Las cosas nunca van como quieres, si siempre estás así de tenso, todo te saldrá mal. Es que ya sabe que no aguanta dieciséis horas, menos va a aguantar veinticuatro. ¿Quién dice que dieciséis horas no aguantó? ¿Si ya hice uno de dieciséis horas, güey? ¿Adrián? 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 Ah, ¿y cuánto pa'l mejor mod? Playu. Vea lo que estoy jugando. pues se sabe que el 12 horas no va a ser full persona pero buena parte de los dos 12 horas va a ser de persona verdad si está tomando en cuenta eso ahí ese es su pago playa dame el favor puedo leer ya leerás en otro momento a la reputa madre va a ser una herramienta de infiltración para mañana una idea creo que ya puedes fabricar dos buena suerte ganzúa mamá me voy a hacer varias ganzúas más hue puta pero se necesita si hagamos una aunque sea hable a los clientes hasta que se vayan voy que pasa quieres dejarlo sí voy a pasar el tiempo y todos sabemos que el mejor modo es canelo en 2021 cuando se lesionaron todos en plantilla y tuvo que entrar en reserva playa pero así no pasó más canelo fue seleccionado como mod con imbix madre que pecado imbix nelo madre que pecado el imbix nelo madre pobrecillo madre no 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 porque se hagan bien. Mira, conocimiento no es suficiente. Necesitas proficiencia para adaptarse a la luz. También necesitas la humedad para ser aceptada. Y la humedad para ser honestos y directos. Plus, el carácter, para traer a la gente. La calidad de tu personaje dice mucho sobre ti. Así que es importante que se mejoras todos los días. ¿Verdad? Pero es que se necesita mucho trabajo. Pero lo haré, si significa que tengo una chica. Creo que voy a empezar a comer todos los días. He oído que las chicas... Qué asco, man. A veces tienes necesidad de las siguientes estadísticas. Conocimiento, encanto, destreza, coraje y gentileza. Puedes mejorar las estadísticas realizando actividades en la ciudad. Como leer libros, explorar. Explore y descubre qué puedes hacer. Chale Canelo, man. Hace rato que no se pasa. Yo creo que Canelo sé que tiene un VIP. Ya no va. Aplícate el cuento. Aplícate el cuento. ¿Qué? Claro, lo voy a decir, pero no sé qué... ¿De qué habla? ¿De qué habla el puto gato este? ¿De qué habla el puto gato? 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 Básicamente, man. ¿Para qué? ¿Cómo puto se acordó? Oye, yo me acordé hace días y se me olvidó decirle en los siguientes directos. Pero como ahora que me acaba de decir eso de los colores de los teléfonos, ya me acordé, güey. Hace días puso una historia de quién quería estar en sus crossfrens y ya no reaccioné y me metió esa mamá. Manny Mutero, güey. Reaccionó a mi historia del ramen. ¿Quién está ahí, güey? Tipo, el color es este. Yo mientras sea azul me gusta. Yo los iPhone casi siempre he tenido el iPhone blanco, solo el XS, ¿no? Pero el teléfono este es así, el rojo. ¿Qué dice aquí? Ah, Product Red dice algo aquí. Es el rojo. ¿Este qué era? Este era de una vara como de una campaña. Era como del cáncer de mama o de enfermedades de transmisión sexual. Una mierda así era esta vara. Tipo, como que una parte va donada a eso, ¿no? Con los iPhones que son de este color. ¿O no era así? Sí. Ah, ok. Sí. Ahora espero que haga la investigación de... Eso, eso, eso. Eso mismo era, sí. Esa misma vara, güey. El rojo es mi color favorito. Más de playa. La Switch no es roja, pero es verde. ¿Qué opina? ¿Ha hecho algo mal el profesor Kamoshida? ¿Es verdad que los rumores son reales? Espera un segundo. ¿Quién va a tomar algo de Mr. Kamoshida? ¿Qué es con este logo extraño? ¿Y quién son estos fiestas de fiestas de corazón, gente? Mi compañero de las investigación científica no, porque yo no lo compré de José Stiefer. Y se dio cuenta ya. ¿Quién es responsable por esto? Mira eso. Una reacción predictable para alguien que sabe lo que significa con los deseos distorsionados. Creo que está golpeando a él bastante difícil. ¿Tú ha hecho esto? ¿O fue tú? ¿De qué estás hablando? ¿Entonces estás jugando mal? No es un problema. Estás expulsado de pronto. Y se cambió solo. ¡Ah, la grandísima mierda! ¿Cómo que 100%? ¿Hay un 14 morado de nuevo? Es más, no se ve que hay un iPhone morado. Los únicos iPhone de colores así diferentes que he visto son los ACD, que son una verga. Ahora me acuerdo cómo se llamaban. Creo que hicieron los ACD. En azul. Son morados como el Lambo de Andreo, sí, man. Morado como el monro, man. De ti, vas. El aviso ha llegado al objetivo. Ya puedes entrar al palacio y robar el tesoro. Perfecto, man. 11, 12, 13 y 14 son de colores. ¡Al chile todos! Solo vienen en blanco, negro y rojo. ¡Ah, la mierda! ¡Qué pichudo, man! Yo no sabía que ven tantos colores de iPhone ahora. No bajéis la guardia. Salva el trono y vámonos. Es el objetivo de ir a robar el tesoro. Es una joya, man. No sabía que ven tantos colores, man. ¿Qué pichudo? A menos ya se quedó de opciones para cuando sea que me vaya a comprar un teléfono. ¡A la puta! Me dejó abierto así nada más. Ya está cerrado por ahí arriba. Esos eran unas piernas. ¿Qué onda está pasando aquí? La puerta está abierta y no hay soldados cerca. Como nos han enviado a otra zona, no quedará ninguno por aquí. La victoria será nuestra si robamos el tesoro adelante. Sí son unas piernas, ¿verdad? No soy loco yo. En fin. Madre, ¿sabe que hubiera estado pichuísimo? Que uno se pudiera sentar aquí y hubiera hecho la animación de Leon sentado en el trono, ¿verdad? Hubiera estado pichuísimo, madre. Una referencia perdida, madre. Nah, mierdón de juego absoluto. Play-Doh, ¿sabe qué? Ni lo voy a terminar ya, madre. ¿Te imaginas? Y me lo jodilo. ¿Cómo es Motorola? ¿Sabe? Es lo que me gusta de Apple, que saca muchos colores de celulares. Es como Motorola que también tiene celulares de un vergo de colores, porque es un collab con... ¿Con qué? ¿Con Pantone? ¿Qué es esa mierda? ¿Es animación sale remake? Sí, sí, sí que seguro que sí. Vea, busquémosla, busquémosla rapid. Busquémosla rapid. Chicas, seguro que sí. Ah, después de que me encargue de ponerle nombre a los colores. Claro. Ah, la puta. Te voy a ver, te voy a cambiar de aquí. Bueno, ¿eh? Se mamó Capcom con este remake, madre. Fuera vara. Se mamaron con este remake, los hijos de putas. Se pasaron de picha con este remake, con lo bien hecho que estaba, madre. Este y el del 2, madre. Se pasaron de picha, madre. Madre. Las galerías de tiro, madre. Del remake, madre. Vea que el original medio cuadrado, madre. En el remake las hicieron tan bien, madre. La música. Los efectos de sonido cuando uno le disparaba a las mierdas estas doradas y toda la barra, madre. Prometía demasiado, madre. Bueno, promete demasiado. Esta es la empresa. Mira qué puta. Encargada de ponerle nombre a los otros colores. Yo creo que les pido en cierta forma por uso popular, ¿no? Hay empresas que se dedican directamente a eso, para que usted vea. Para que usted vea que todo es un negocio, madre. Qué putas. Me las pasé por los dos huevos. Playa, es de lo más pichudo del juego, madre. ¿Cómo se las va a pasar por los huevos? Sale a bretear ahí, Playa. Y si yo agarro a brete, ¿me refiere? La redención de Capcom después de Street Fighter V. ¿Cuándo salió ese? ¿Tipo usted se refiere luego? Bueno, el Resident fue en el 7. No sé, Street Fighter V cuándo salió, madre. O se refiere que a partir de Street Fighter V empezó, le dieron la vuelta. Bueno, en ese nada confirmaron, para sorpresa de nadie, que hay un nuevo Resident en desarrollo, madre. Probablemente el 9. Y también hay varios remakes, si no me equivoco, habían dicho. Tipo de fijo, el Resident 0 y el Resident, código verónica. Seguro de fijo ambos vienen del remake. Sí, fue un punto de quiebre, madre. Incluso el 5, madre. Pero el 5 vendió una salvajada, güey. En 2016, después de ahí, casi todos los juegos que vienen son buenos, sí. Si el Plotano es Leon, ojalá, Playa. Ojalá, madre. Que las ventajas que le dan a la Galería de Tiro son de las mejores mecánicas que he visto. Man, ni me acuerdo de las ventajas. Yo solo me acuerdo que las Galerías de Tiro eran lo más pichudo del juego, madre. Eran tan satisfactorias, madre. Como le digo, la música, los sonidos, todo, todo, madre. Estaba demasiado pichudo, madre. Vea si materializó el trofeo. El trofeo del tesoro. Oh, yeah. El trofeo ha aparecido. Y eso lo podemos entender. Eso lo podemos entender. ¿Por qué es tan bonito? ¿No es el deseo de los Kamoshita? ¡Tresurio! Uh, el bebé está actuando muy emocionado. ¿Qué pasa? ¿Es algo... ¿Qué le pasa? Ni que fuera tú. ¿Qué le pasa a la hijueputa morgana? Bueno, a la hijueputa morgana es... ¿No es así? ¿Qué le pasa a la hijueputa morgana? Hola, ah, eh... ¡Yeah! ¡Ay, perdóname por presentar una visita tan insolenta, en frente de una señora! en este caso ¿Verdad? Y Kamoshida también va a cambiar. Eso debería ser el caso. Bien, ahora es nuestra oportunidad. Es... pesado. Llévense a la p*** Corona Playa. Tienen que durar 3 horas hablando para que llegue Kamoshida y haya una boss fight. Siento que mi vínculo con Morgana se está fortaleciendo. Entonces se pasó el juego. Voy a terminar el tutorial del juego. Que es diferente, Kenny. El confidiente del mago ha alcanzado el nivel 2. Ganarás más experiencia. Ok, perfecto. Ya, ya. Por eso sí. Ya acabo el tutorial. Ah, mira más esta. Ah, la m***. El p*** plano que hacen. El episodio de Padre de Familia en gameplay de Super Surfers. No. 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 Es posible. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 le hago daño. ¿Será que le hago más daño si lo ataco normal? Eh, es casi que lo mismo. Ataco aumentado, no me dice hijo. Uy. Ah, la mierda. A ver. ¿Cuál es la persona que más daño hago sin que sea la hijueputa de esta roticia? Entiendo que es por la fuerza, ¿no? Vamos con este. 145, ok. Eh, primero de romper eso. Y en teoría tengo otro turno yo, ¿no? Para curarme. Tú imagina que puedes No puedo no me das qué hacer. ¿ Entonces... No quiero es eso. ¿Hay muchas cosas? ¿Vale? Yo soy Kamashina. ¿No tienes las que probar? ¿No tienes queledalte? Hay que decirle que yo soy Kamashina. No tienes que hacerle. ¡Joder! ¡Qué combinado! 243 y no se le bajó nada de vida, ¿vieron esa gara? ¡No me va a sacar a mí la artillera pesada! ¡No, no, madre! ¡No me va a sacar a mí! ¿Qué es el maestro? Pero ese no es el de verdad, ¿no? Sí, en la versión magnitiva, sí. ¿No puedo atacar a este maestro? Se puede cubrir, lo sé, lo sé, pero no lo he hecho. Defenderte, a ver a este maestro que se proteja. Es que quería correr a este maestro. La verdad es que a todos que se protejan en este turno, porque el maestro sí parece que va a meter un solo derechazo. Tengo miedo a mí, que soy el único que no me estoy cubriendo. ¡Ah, puta madre! ¿Qué es entre el siguiente esclavo? Qué asco, así es como se la imaginaba el madre Como si abre mucho los ojos Espere, 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 déjeme atacar, déjeme atacar que si no me matan Siguimos atacando como si, mientras se concentra en el golpe de gracia podríamos detenerlo O deberíamos atacar a su sube cognitiva para que no vuelva a coger la pelota Como es su sube cognitiva, que la ataquemos no debería afectar a lo real Como si Si no, vamos a hacer un ataque fuerte también, ya que este madre se puso en... Espere, no tengo vida, picha, no puedo hacer el ataque Si hago el ataque me suicido Me voy a echar una verga, man Enflingir sueño un enemigo Curarme, si puede Pero me sacrifico, no? Ah, no, es de experiencia, pensé que era de vida Nada, nada, a ver No le hace insta-kill, madre No le hace insta-kill No le hace insta-kill Algunos combates para dar órdenes sociales y salen bien Las zonas de la batalla se volverán a tu favor Ah, esto ya lo sé, sí, sí Si mueres Joker, pierdo en un solo, sí, sí, me quiero curar También deberíamos coger el tesoro Como, vamos a por la corona, también deberíamos... ¿Qué? Por la corona, no? Supongo En ese caso, es hora de plan B ¿Cómo que plan B? Madre, no sé que me acabas de decir ¿Qué? Espera, espera, espera Es que todos están hechos una verga, madre Todos están hechos una picha, ya mejor ¿Ah? ¿Esto es? ¿Estoy realmente fuera de los ejércitos? Sí Solo dos esclavos, señor Tenemos que probar el tesoro de Moshida ¿Debería enviar a alguien para que lo haga? Sí Vaya, Morgana, confío en usted Le dan solo 40 No, no lo se ve Adolescita Esta escuela exista Porque estoy por aquí ¡Dónde lo único que no me besa, ¿sabes? Es todo estará como plana El momento de utilizar esta oportunidad para tomar el tesoro No, mejor que se caiga ahí, pegó ¡Au! 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 Si, la maia de puta no me tocó posar. Vea, pero vea, vamos a usar esto. Para curar a este maia. Y con esta maia vamos a usar el objeto. Para restaurarme todos los puntos de experiencia. Y con este maia lo ataco. Al siguiente que me toque ya lo mato. Aquí ya lo mato. Puta madre, pero esta pelea fácil dura media hora. Si lo hago de una manera sin la persona esta que se ha rotisimo. ¿No? Tipo mínimo, mínimo media hora. 1200... Ah no, 12000 yenes. Puta. Todos suben de nivel. A la mierda la estrategia. Salió, salió o no salió. Vea, nivel 11. Salió, no salió, dígame. Salió, no salió, dígame. A punta de vergaza se arregla todo. Claro, y sigue estando, man. ¿Qué? ¿Por qué no salgas? ¿No eres un gran atleta? ¿Por qué no salió? 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 Las culpas, purificarse de ellas por medio del... Ah, no, ni picha, tú sabrás. Expírate la verga. A ese rato no hay en cinemáticas, güey. De estas. Iba a estar lo más fácil del mundo siempre. No practicó definición, hermano. ¿Vieron el gato en la cinemática? En la cinemática sí falta directamente... Eh, sí hace directamente de un gato, ¿no? Ya faltaba como joder, pero ahí está hace rato este playa. Ha, 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 ha... Ha, ha, ha... ¡Vamos! Esto te lo he hecho una verga. Esto sepulso. ¿Ya? ¿Ya el malo contó? Ah, ¿no? Finalmente, si me robé el cobre, playa. No, 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 no. No sé si todo está bien. Estoy muy segura que va a ser bien. ¿Recuerdas como el shadow de Kamoshida dijo que está regresando a él en realidad? Todos sabemos que que Kamoshida es un maldito. Pero aún así, parece que se regaló su consciencia un poco antes de desaparecer. Eso parecía, supongo. Sí. Sí. En todas formas, creo que tenemos que esperar. Si se rompe y se rompe y se rompe y se rompe y se rompe. Si se rompe y se rompe. Seamos pacientes, todo va a salir bien. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Me puso hoja. Jajaja. 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 Una locura. Qué lugar tan misterioso. No me puedo creer que hayamos despertado un corazón. Hablando de misterios, también lo de la transformación de Morgana. También está lo de la transformación de Morgana. Cuando estábamos huyendo, no volvió a convertirse en gato a pesar de seguir en el país. Sí, 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 sí. Bueno, justo lo que yo dije. ¿Qué es? Estoy impresionado. Básicamente, el tránsito cambia la forma de las cosas. Una vez que eso se rompe, ese poder no funciona más. Aunque la verdadera razón por la que me cambié rápidamente en ese momento fue porque soy tan increíble. ¿Cómo es eso? ¿No es increíble? Espero no te importe mucho hablar conmigo. En fin, nos vemos mañana. Ya está. Gol. Medio gol, man. Está picando en el área ahorita. Miren que cambió la date. ¿Lo que busca? Jesús, no sé tu fin. Es lo que busca hace cuatro años. Mándale el sticker de güe. Jajaja. Playa, que buena el sticker de güe, man. Sí, vamos a leer. Vamos a terminar el libro este. Es como el de puta madre, el delgaboputa. Tras su muerte, la estatua de Uchi se convirtió en un símbolo de Shibuya. Ah bueno, este es el mismo diálogo. ¿Qué son tus pensamientos? El pecho que se queda esperando su alma en Shibuya, un amigo noble y fiel hasta el final. Tengo que admitir que la historia es como de ahora. ¿No sientes esa gentileza en el corazón? ¿Me subió? No me subió, pero bueno. No sé cuál es ese. Ah bueno, el directamente, el de maracas. El del pingüín. ¿Qué pasa? Despertó de verdad, ¿no? Cuesta creerlo. Como al final nos expulsen, voy a llorar. Vamos a tener fe y esperar. Que tranquilo te va, no estás ni un poco preocupado. ¿Tienes planes para hoy? Si no tienes nada que hacer, venga a verme después de clase. Tampoco es que tenga nada que decirte, pero creo que Charlar relaja bastante. Qué pereja, qué perejada, qué pereza este man. El que está tirado al piso con una bandera gay y todos están gritando. ¿Qué? Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Sí, sí. Entonces le planteaste el beso que revivió pasiones. No. No lo sé. No lo sé. Sí. No lo sé. El manos se anotó en mi tío. En el momento justo. El estudio se mantiene en el lugar de la P.E. hoy. Te voy a dejar saber, por lo que no lo has escuchado. Mr. Kamoshida ha tomado el día de hoy. ¿He aquí? No te digas a nadie de que lo has escuchado de mí. Pero recibimos la palabra de que Mr. Kamoshida está tomando del día. Seguimos que algo sucedió. Tal vez, suena diferente de un desplazamiento mental. Creo que todo lo que podemos hacer es esperar. O algo, ¿qué pensáis? Yo creo que paso. ¿Estás ocupado o qué? Pues sí, quiero ir al hospital después de clase durante unos días. No puedo hacer mucho por ella. Pero me gustaría verla. Espero que despierta pronto. Yo creo que no he visto un rechazo tan fuerte desde el de Jacob. ¡Qué puta! Estará bien. Ya, gracias. Pero cuando todo se haya calmado, me apunto a un bombardeo. Ah, perfecto. ¿Cómo? Parece que estaríamos sin ver a la señora después de clase una temporada. Qué lástima. Deberías mejorar tu gentileza. Así podrás decirle algo alentador la próxima vez que la veas. ¿Cómo puedo aumentar la gentileza? Cuando corríamos por el palacio, me di cuenta de una cosa. Me muevo de pena. No estoy nada en forma. Tengo que volver a entrenar y practicar algo muy importante. Así que darle caña a partir de hoy. ¿Te apuntas? Claro que sí, madre. Claro que sí. Vámonos al gym cobo, madre. ¿Era así como se llamaba? No me acuerdo ya. Sí, sí. Sí, sí. Vamos, vamos. Vamos con este madre. Vamos a sudar un poco en el gimnasio. Ponte ropa de deporte y moda el culo. Yo creo que haré tiempo en el patio mientras entrenáis. Ok. Pronto todo va a acabar. Este sitio me trae recuerdos. Aquí entreno en secreto. Bueno, entrenaba. Cuando estaba en el equipo de atletismo. La verdad es que estaba pensando en volver a correr. Luchar en ese otro mundo ha sido toda una aventura. No podía moverme como siempre. Era raro. Pero eso se me ocurrió volver a darle caña a los músculos. Cualquier cosa es mejor que este cuerpo escombro, ¿verdad? Además, así sería más ayuda. Cuento contigo. Voy a superar todas las expectativas. Madre, no. ¿Se va a poner rojo o qué? Pedazo de playo. ¿Qué pasa? El madre agarrando así la cabeza y todo. ¿Qué le pasa al playo este, güey? Madre, era cruzando las patas. ¿Lo vieron? Claro, claro, bueno. Tú es como si fuera cosa mía, pero tú también vas a pringar. Qué mierda. Madre, esa cara de sorpresa. ¿Por qué te crees que te había dicho que fueras a cambiarte? Sería una tontería que me pusiera a correr a toda mecha yo solo, ¿no? Voy a hacer saltos de rodillas al pecho mientras tú sigues con los normales. Corrí por el instituto con Ryuji. Pero todo hecho una verga. Madre, sí parece Jacobo. Su puta madre, las piernas. Lo que hicieron eran las gastritis y las limonsis. Que va a oler mañana es el pecho. Qué pecado, man. Antes de que apareciera como decía, el equipo de Atletismo era la élite de la escuela. Pero todo cambió cuando despidieron al entrenador y lo sustituyó él. El cabrón desde el principio intentó quitarnos de en medio. Nos hacían unos entrenamientos durísimos y si no podíamos con ellos nos mandaba más. El día siguiente estábamos destrozados. Y a mí me tenía manía. Sabía que soy de los que plantan cara. Si no mejoraba mis tiempos me puteaba y encima mencionó lo de mis padres. ¿Qué pasa con ellos? En realidad solo tengo a mi madre. Mi padre solo sabía empinar el codo. A veces hasta nos pegaba. No sé cómo el hijo de puta de Kamoshida lo averiguó pero se lo contó a todo el equipo. Qué hijo de puta madre. Como ya te imaginarás se me fue la olla y le surré. Yo creo que me iba provocando. Dijo que era un acto de violencia y desmanteló al equipo. Por eso los otros chavales del equipo me consideran un traidor. Y llevan razón. Por culpa me perdieron la oportunidad de ganar el campeonato. ¿Quieres volver? ¿Al equipo de atletismo? Nada. ¿Cómo podrías perder eso? Venga ya no más experimentas tan difíciles que no soy tan listo. En fin ya da igual. Es algo pasada. Yo solo pienso en el futuro y eso es lo que vamos a hacer. Construir el futuro. Siempre positivo, nunca negativo colega. Siento que mi vínculo con Luigi se está fortaleciendo. Nivel 3 creo con este madre ¿no? Ah no. Ah no si nivel 3. Ah no 2. Ok. Puedes volver a intentar negociar con una sombra alegre. Ok. Si se equipa persona del mismo arcano de los madres le dan más puntos por respuesta y su... Ok, perfecto. Madre pero ¿cómo subo gentileza? Yo estaba en la élite hasta... hasta que... Venga ya que hemos calentado, damos otra vuelta. No se te da mal correr, aunque no eres tan bueno como yo. Síguele hablando de sus padres, eso va a salir bien. Me tiemblan las piernas ni se te ocurre. Vea, ese es Jacobo. Síguele. A ver a la doctora, eso es lo importante madre. Es que no me ha escrito la doctora playa. Vea, capaz es eso. ¿Qué tal? ¿Has llegado bien a casa? ¿No te has caído ni nada? No madre, ¿pero usted qué? ¿Usted qué? ¿Cómo que si llegaste bien a casa? ¿Qué le pasa? No estoy nada en forma, me cuesta hasta subir las escaleras de la estación. Literal Jacobo madre. Esto no habría pasado antes. No debería haber dejado de correr. Aunque es demasiado tarde. Es cierto colega. Acabamos de empezar, sigamos corriendo hasta mañana. Me estoy bastante oxidado, aunque... Me haya costado, lo he pasado bien. Y como has venido y tengo con quien competir y charlar... Bueno, luego hablamos, nos vemos. Esperando mensajes importantes y llega a Geico. ¿Cómo? Ah, echándole agua. Madre, la mata del cuarto. Sí es cierto, playo. He ido a ver a Shio. Le he dicho que arreglamos las cosas con Kamashia. Aún no he recuperado la conciencia, pero tenía que enmendarlo. ¿A qué te refieres? No has hecho nada malo, ¿no? Nada. ¿Verdad, Blanco? Eh, no es culpa tuya. Pero no estuve ahí cuando necesitaba ayuda. Soy un desastre, amiga. Tengo que hacer lo que pueda para arreglarlo desde ya. Si no, no podré seguir adelante. No sé de qué fuera es tan apasionada. No me di cuenta en secundaria. Creo que es por vosotros. Me da un poco de vergüenza. Esta forma de Ryuji, Blanco. Espero que sigamos ayudándonos de ahora en adelante. Está bueno. Trabajar en la floristería. Ah, ¿puedo trabajar en la floristería? Película subida. Ok, ok, ok. Y sólo ahí se dice Shad GPT. El ibuputa este le pide aquí a Shad GPT. ¿Qué? Acércame a esa silla de la esquina. Te ponen de pie en la silla y llegas a la viga, ¿no? Debería poder... A ponerse en forma... Ahora mismo estás libre porque no haces un poco de ejercicio. Y te voy a obligar a ponerte en forma así. ¡Ah! Me va a poner mamado. Por tenerle de las todas conchas GPT. Y mándese. Pero está un poco muerta. Ahora tengo que comprar nutrientes... Nutrientes para las plantas. Porque ya no los usas. Vea, mirad. Nutriente vegetal caro. Y dale para quienes quieren que ver bien de sus plantas en los cinco besos. No moleste. Me entiendes de peso razonable. Deberían darle un poco de vida a la planta. Perfecto. Ventile eso. Bien. Con eso debería avanzar por ahora. Ok. Entrenar. ¿Te apetece entrenar? Entrenar en tu habitación hará que pase el tiempo para aumentar tus puntos de salud máximos. Cuando más entrenas, mayores serán los efectos. Revisa tu horario y aprovecha bien. Ok. Vámonos de una. Pura wiki, sí. Comenzamos tu entrenamiento. Una vez comprado batidos de proteína. ¿Estás preparado? Me he impresionado. Playa liderar a Jacobo. Comprando proteína y desapareciéndose un año del gimnasio. Los batidos de proteína aumentan los efectos del ejercicio. Vos a los cuando quieras ser más eficaz. ¿Vas a utilizar algo? Tomar proteína. Sí. Tengo 11. Sí, sí. Mándeselo. Un predicador con 50 libras. Yo no sé cuál es el predicador. Yo creo que le ponen otros nombres allá o algo, man. Válo, válo. Vea que es pura mierda, man. Pena si las hace. Vecías tu mentimon de atención en tu centro. No te rindas super a tus límites. Jacobo, man. Jacobo luego de hacer pierna. Todavía no has ganado mucho músculo, así que no te esfuerces demasiado. Se ve que has ganado algo de fuerza. El quebrus no puede levantar su propio peso. Usted puede levantar su propio peso, Abismar. Y no me refiero a lagartija. Parece que el batido de proteína también te está dando resultado. ¿Uno más? No. Entonces, güey. Si estás haciendo tarde, ¿por qué no duermes un poco? El pendejo me tiró al piso, no me levanto. Yo conozco a una madre que me podía levantar. Es como un metro cincuenta ahí, pero estaba... ¿Estaba a jugar o qué? No se refiere a su... Voy a entrenar. Te apuntas. Si entreno solo, al final no hago nada. De todas formas, seremos más eficientes si entrenamos juntos. Que me di, vámonos a entrenar. Ahora estoy comiendo, será mejor que responda luego. Ok. Un buen café después de un plato de curry es lo mejor. Pero bébetelo antes de que se enfríe, que la temperatura afecta a su sabor. Ok. De momento vamos a disfrutar del café del jefe. Podrías dejar el mensaje para después. Ok. Como cuando fui al gimnasio el primer día, madre. Casi me descompongo. Tuvo que llegar el comer a darme azúcar. Pero Playa, ¿fue sin comer o qué? Como que casi se descompone, hijo de puta. Jajaja. 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 Qué estúpido, madre. Jajaja. 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 ¿Por qué llevas el diario al día? Espero que la opinión que tienen los demás de ti cambie pronto. A ver. Ah, espera al despertar. Ok, sí. Hay que esperar a que pase la vara esa, ¿no? Jajaja. Y una máquina de cardio y casi me da algo. Pero, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto rato? ¿Dónde está la vara de flores, madre? ¿No había una vara de flores para acá? Esa es la casa del jefe. Ah, mira. Como una hora, pero Playa. ¿Cómo que, madre? Pero, idiota. Sí sabe que, tipo, tío. No sé. Más como que media hora ya es vara, ¿no? Jajaja. Con razón casi se muere. Idiota, que eso es para el calentamiento. Y el muerto de subterrá. Playa, no, no. Pero esa, madre, digo. O sea, se va a cardio para calentar, ¿no? Tipo. Jajaja. Se va a más de 15 minutos de cardio para calentar. No, una hora, Playa. Yo investigo antes. No, madre. No preguntó ni picha. Fue directo y ya. La mejor parte de hacer cardio es cuando te pones a hacer pecho. Vamos a la estación de esto. Ah, es que quería calentar bien, claro. Quería asegurar César a la vara. Eh... Vamos a la clínica, va. El sueño de primavera no conoce al amanecer. Necesito una siesta. Una buena taza de café para activar el sistema. Si me tomo el medicamento, igual vuelvo a desmayarme. Desmayarme. Necesito atrevido y coraje para poder tomármelo. No es momento de realizar ensayos clínicos. ¿Puedes sentirme en las manos? Hace falta coraje, sin duda. Debe haber formas de mejorar el coraje en tu día a día. Ok. ¿Aquí has venido? Nah, no importa. No puedo, entonces. Café. Calienta con estiramientos dinámicos y palbrete. A mí es que estirar no me cuadra. Es cosa de gusto, supongo. Es el gatillo ese. El centro comercial, quizás. Ah, ahí fue donde me dijo. En el mall subterráneo. Yo le entendí que ahí estaba. Que ahí calentó, qué sé yo. Si sirve estirar ojo. Yo nunca he estirado. Ustedes saben. Ni cuando jugaba furbo. Y nunca me he ratonado, ni nada, güey. Yo estiro diario cuando se levanta, hijo de puta. ¿Cómo? Si no, no. Nunca, nunca me he puesto a estirar, madre. Nunca. Nunca. Siempre, madre. Cuando jugaba furbo era, madre. De una a los que vinimos, madre. De una. Y cuando quedan partidos, calentaba porque me obligaban, playa. Calentaba porque me obligaban, porque si no... Porque si no iba de directo, man. Yo me ratonaba durmiendo. Ay, yo, yo no sé. A mí nunca, yo nunca me he ratonado, man. Nunca me ha pasado. Ya sé comprar algún regalo o algo para usted. Fue puta, más caro, güey. Se ha llevado mucho. Me he recomendado ahorita, pero eso a la verga. Mis tiempos de estirarme duró dos semanas. Es que es barra, güey. Ahora como no hago ni picha, ni me pasa. A mí nunca me ha pasado. Ni cuando, ni cuando he estado haciendo ejercicio. Ni cuando he dejado de hacer con la pandemia. Ni tipo, no sé. Nunca me he ratonado. Tener flores cerca le pondrá buen humor. Le recomiendo darle nutrientes a las plantas. Y como trabajo aquí, madre. Sí, eh... Me llamarra de plantas ya tengo un verga, soy. Calentamiento mío es vicio. 8,4 kilómetros sin vicio. No necesariamente de nuevo se ableró. No, 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 no atrofiaron ni esta vez. Y después se murieron. Y bici es cardio. Agarrar trabajos y una pizarra con carteles Está por los trenes Ah, en los folletos Eso es cierto, los folletos los habíamos mencionado Tiene toda la razón usted Vamos a buscarlos Antes no puede entrar por aquí, ¿no? Bueno, no sé, pero Ah, usted va en bici Güeputa, 8 kilómetros en bici Yo pensaba que era la bici estática Yo pensaba que era la bici estática A la que se refería Esto, ¿no? Qué osco Yo pienso que hacer lo que le guste Ah, no, esto no es Primera run, es primera run, sí Hasta la próxima, ok Por aquí en algún lado tienen que estar las mierdas estas Pero soy triste, está mamado, sí Por eso está cajú Ah, voy a estar aquí marcado, estoy estúpido Esto sí ¿Me trabajo a tiempo parcial? Bueno, sí, necesito dinero Pero pide unos requisitos No, estás seguro que los cumples Trabajar a tiempo parcial hará que pase el tiempo Pero ganarás dinero Cuando enterras tu encanto y tu gentileza Necesitas estadísticas altas para solicitar algunos empleos Y en ocasiones solo podrás trabajar a ciertas horas ¿Qué clase de trabajo se ofrecen? Gana encanto atendiendo clientes Calle central de Chibuya Requisitos En canto llamativo No sé cuál es la tienda esa O será que no hay Será que no hay de la tienda ¿Alguien fue a persona? Staefer Staefer es un enfermo de persona Bici estática, no Cuesta, si fue puta De cartucho para ir a entrenar Como tiene que ser Cambian las ofertas Dependiendo del kiosco que vea Ah, no, es lo mismo Vea, 777 Por Vegetta, no Eso me da encanto Bueno, no 3000 ¡Hue puta! 3000 diarios Hagamos esto Tengo tiempo de ofrecer Una tienda de autoservicio Muy de estudiante No tendría mal Mejorar tu encanto Trabajando en atención al cliente ¿Por qué no te apuntas? Vámonos Es el principal Hola Llama por la oferta de trabajo Ajá Es un momento que llama Al encargado Disculpe las perras ¿Le interesa el puesto de trabajo? ¿Eres estudiante, no? Pues tendría un horario Que cuadre con tus días libres Siempre estoy en la tienda Así que ven aquí directamente Tengo muchas ganas De que trabajes con nosotros Te han dejado el trabajo Así se hace Ojalá fuera tan fácil Vieron conseguir trabajo La puta madre Abre el menú con triángulo Selecciona calendario Para ver los días que trabajas Ok ¿Y yo tengo que ir al trabajo? ¿O la hora me hace TP automáticamente? ¿Y un envidio? La verdad Primera vez ¿Qué lo ve? Dice El persona Es opcional A la puta Desde el menú A calendario Aquí Trabajo del día A la puta ¿Ya tengo que trabajar? Día de show Trabajo del día ¿Qué? Trabajo ¿Qué? Trabajo de mi puta Y los sombreadores Playo Agradezca que tiene Compilación de sombreadores No es bien de las toco Pero bien construidas De la fucking business Y Playo De tanto que hace Esa mierda Ay ¿Dónde mierda Está eso? Calle central Calle principal Ah Voy a bretear Cuando Ah Voy 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 Los agarro todos Entonces Si voy a bretear Cuando me dé la gana Agarro todos Los hijos Putas trabajos Yo solo agarré uno Ah Este es en la floristería Vea Parece Tomar de bronceo ¿Estás dispuesta a eso? Sí Es sube Sacarte más de conversación O no ser contante No van juntos ¿Verdad? Playo No sea repugnante History Ya por la oferta De trabajo No tenemos suficiente Personal Y necesitamos ayuda Los horarios Madre no leí Madre por darle Sin querer Va a ser la próxima Es que estés disponible Ok Espere El otro Entonces Pero mejorar Su destreza Quiero solicitarlo Quiero solicitarlo Solo puedes trabajar En el restaurante De Kyudun Kyudun Por la noche Y no puedo Entonces Que tiene que ser un trabajo Nocturno ¿Por qué no me dejo? Entonces Uno no pone Moya en el mensaje A ese puteo Le pregunta Que si no No le pasa Vamos a la floristería Entonces De vuelta ¿No? ¿A dónde? Aquí Voy a ser el viaje Rápido Para la floristería Sí A ver Trabaja en la floristería Hará que pase el tiempo Para ganar dinero Y tu gentileza Mejorará De vez en cuando Recibirás un pedido De un ramo Trata de hacer De hacerlo a gusto Del cliente Si lo consigues Recibirás más dinero De lo normal O aumentará tu gentileza No Me van a poner a trabajar A mí Nada Yo pensé que el tiempo Yo pensé que el tiempo Pasaba Nada más Y trabajaré Que que ama Me trae conocerte Soy Megumi Hanazaki La dueña de la tienda Soy Lore Toyo Tú observa E intenta Aprender el oficio Al lío Ok Ese adelantar Te favorece Aquí tienes La paga de hoy Nah Me dieron paga Por hacer ni picha Madre Literalmente Jacobo Jacobo Cada quincena Buen trabajo Blanco Vuelve cuando puedas Ok Buen trabajo He trabajado mucho Seguro que este Trabajo Ha aumentado Tu gentileza Ok Perfecto Vea nivel 2 Ya considerado Madre Perfecto Ha pasado Ha pasado inofensivo Considerado Ojo Trofeo Has trabajado A tiempo parcial Parcial Perdón Y si le respondo Solo por educación No creo que me gusta Hablar por celular Ojalá le paguen Por hacer ni picha Ojalá Otra vez pararon Los trenes Mira Han dimitido Otro ministro ¿Qué está pasando? Hay que ser imbécil Para ser infiel Alguien le dieron La vuelta ahí ¿No? Blandir un cuchillo Dentro del tren De locos Ah la puta Aproveche Muchísima gente Estar loca ¿Dónde están los cuerdos? Ah la mierda ¿Has enterado De algo Sobre Kamoshida? No Entiendo ¿Ha pasado algo? No sé Estoy un poco nervioso No me dejé pensar En que a pesar De que lo que hicimos Podrían explotarnos Igualmente Mi madre Lo va a pasar fatal Además Si ni siquiera Podemos ayudar A Ana Ni a Susuy Tenemos que tener fe Hombre de fe Lo siento Supongo que no es El momento De Ana Para estar debajo De todas formas Soy un poco mejor Ahora que he hablado Contigo del tema Gracias No le digas A Ana En que dudaba De nosotros Vale No tendrá Con quien contar Si nos preocupamos Por esta jiripollez Bueno Nos vemos Yo soy una viva honrada Si no puedes pasar página Aquí La vida no te será fácil ¿Sabes? Vete a estudiar A leer Si no tienes nada que hacer El tiempo sobra Así que no lo malgastes Tengo un libro De hecho Me sube la destreza Y este El conocimiento Voy a empezar Con este Ay Tengo que seguir El conocimiento Mal La puta madre ¿Ves? Ok Este sí lo puedo ver Secreto del orden Es un corazón Puro y sereno ¿De verdad El libro Ahora es a limpiar O es una instrucción Para convertirse Sin monje ¿De qué? ¿De si no te quedan páginas? Bueno Si esto es lo típico De siempre Pijime un examen Apenas de ahí Apenas de ahí Llave con corona Y prolongación Y recé cuatro rosadíres Instantáneamente Ojo, vea, puedo seguir leyendo Para terminar este libro Que ni me acuerdo que sube Ya te has acabado Ordenando el corazón Limpiar con Una forma de doblarle el corazón Seguro que leer este libro Te ha enseñado a reflexionar y pensar que es algo más eficiente ¿Pero qué me sube? Me subió la destreza ya, nivel 2 Aceptable Aprovechando que este día me toca ir al colegio Por allá debería ir a estudiar A la biblioteca, me refiero Ojo La reunión es la reunión del corazón ¿Pero, pero en colegio en ese juego? No, porque lo obligan a ir Tipo aquí yo no escogí ir al colegio Pero Uno, tipo Si yo no hubiera hecho lo de Kamoshida Y llega el día límite El juego se acaba No es barrio Tipo, lo buscamos la otra vez El juego se acaba Salen los créditos Va a Dending Literal final Beneko Como estamos hablando ahorita Dejamos tener fe Creo que sí Creo que sí Hola a todos ¿Cómo estáis? Hoy hay muchos extranjerismos En todos los idiomas Y eso se pone de manifiesto al estudiarlos Durante esta clase Quiero que olvidéis que sois japoneses Y creáis que sois extranjeros Lo importante es meterse en la piel de otra persona Actualmente ser capaz de cambiarte máscara Según la situación en la que se estigues importante O que me diga específico, ¿no? ¿Cómo vas, cabrera? Tengo una pregunta para ti ¿Estás un wonder kind? A ver si puedes sacar la respuesta con lo que sabes ¿Qué mierda es eso? Vamos a tener que averiguar qué significa eso Para poder responder bien Ya ando un poco flojo en alemán Pero te ayudaré en lo que pueda Para empezar yo creo que wonder significa Virgos confidentes Porque si no lo toco otro final Beneko Pero no me han dado No me ha dado tiempo No sé cómo subirlos Porque tampoco tengo la opción Como de ir a pasar con ellos O no sé cómo hacer Ir a pasar con ellos Maravilla Ok Algo más asombroso e impresionante Luego está la de cada gente Que seguramente es amable Niño Safer Maravilla, niño Un prodigio Pensemoslo de nuevo Cada gente en la palabra kindergarten Se refiere a todos los niños Niño o joven, por ejemplo Un prodigio Esto es todo Eso es correcto Bien, te preguntaba si eres niña Pero dije, vamos Si tienes un talento Vamos Si tienes un talento fuera de lo común Supongo que si has podido pensar En adaptarte tan rápido Es que quizá lo eres No es amable Depende del contexto La palabra talent Viene del griego Talatón Que es una suma de dinero Que aparece en la biblia Cuanta Cuanta más habilidad tuvieron Un sirviente más manera Leaba a Dios Leaba a Dios, perdón Su talento era su riqueza Che, listo es No me lo esperaba Puede que no sea tan malo A la puta Mal conocimiento nos huje La palabra talent No tenía nada que ver Con los famosos actuales Pero la habilidad De cambiar de máscara Según la situación Es un talento Vino En cierto modo Se parece a lo que hacen Hoy en día Los actores y las actrices El talento De cambiar de máscara Entonces nosotros Somos unos ladrones Los predigio Con Rigi Acabo de subir el nivel No, no hace nada Debe que lo van a explosar Me quedan dos días Para la explosión Ya no me ha escrito Rigi Un momento Ya vuelvo Voy por agua No, no hace nada 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 Ya, no. ¿Dónde está? ¿Cómo no puede pedir libros? Madre, no sé. Tipo, cuando le fui a hablar a la madre me decía que no podía. Pero puedo ir a probar. A ver si yo me dejo. ¿Necesitas algo? Ah, bien, sí. Quiero sacar un libro. No puedes sacar más de un libro. Acuérdate de devolverlo cuando te lo hayas leído. Aquí están todos los libros que puedes sacar de momento. O un... un pozo de conocimiento. Yo creo que ese, ¿no? Eso me sube el coraje, caballero. Tienes de lectura fáciles de aprender. Este me gustaría. Ese, por desgracia no puedo dejártelo. Lo tiene otra persona. No sé por qué es tan popular. Ok. No puedo saber nada si lo han llevado. Ok. El gran ladrón. Entonces, el coraje para Takemi. Aquí no me puedo sentar a leerlo, ¿verdad? Directamente. Tipo, puedo sentarme a estudiar. Si fuera el caso. ¿Hay algún... Aquí hay uno. Ah, pero es Takemi. Pero Takemi no puedo hacer. Y no, no. De momento no me sale ningún confiante. Y no sé, me pongo a estudiar, supongo. Porque tampoco me pusieron ningún mensaje. Me voy a poner a estudiar. Sí, weón. Si me está gustando. Si no, ¿por qué lo estaría jugando, weón? Vea, por ejemplo. El True Color, weón. Lo jugué dos días. Y lo dropeé, creo. Verga, sí, si se lo propone, además. Eso sí que pide picha, David. No he encontrado el canal. ¿Qué le pasa al bot, weón? Ah, es que sabe por qué. Es el símbolo de abrir color. Eh, de abrir color. De abrir... Eh, pregunta. Es el... El que usa el bot para los comandos, madre. Es por eso que le tiró esa mano, madre. Que es más loca de Life is Strange. Madre, a mí el Life is Strange... Eh... El 1 me gusta. El... El Before the Storm me gusta. Y eso... Y ya, ¿qué sí que paré de contar? El 2 no lo he probado. Y el True Colors no me gustó nada. Y me da... Tengo curiosidad del... Del que va a salir pronto, madre. No me acuerdo el nombre, madre. Ojo, ya. ¿Subí conocimiento? Ah, no, mi cámara. Está siendo tarde, ok. Ah, madre, es verdad. Al cine, madre. Es que cómo no puedo ir al cine. A mí se me olvidó, weón. Ahora esa. Luego vamos al cine también, entonces. ¿Le hablo a este madre o...? Voy a leer. No. No, no, le voy a hablar al madre. Capaz tengo chance para leer mañana. ¿Y eso? ¿Ya lo que a tres cereales? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo ayudo, lo ayudo. Ya hay gente diciendo mierda, wow. Madre, pero la gente tira la palabra wow por lo que sea, ¿no entiendes? La gente tira la palabra wow que hice, madre. Vean GTA, por ejemplo. Y GTA de las sagas casi que le iría con los protagonistas más progres que hay. Va lo mismo para el Red Dead, ojo. Que son los ejemplos que la gente suele poner muchas veces de varas que no son woke. Lo he hecho en la teletienda. ¿Quieres poner la tele? Vamos a ver qué es. ¿Tienes planes para hoy? No puedo asentarme y quedarme en brazos cruzados sin hacer nada. Soy uno recreativo de Shibuya. Avísame si surge algo. ¿Quieres ir a ver? Vámonos, vámonos con este, madre. Va a empezar a subir la hora de esta. Lo único calvo que hay risa. No sé ni quién es, madre. Ya usted no sé de qué está hablando, madre. Usted, madre. El tercer mensaje que pone, madre. Me pierde. Hemos acabado con camuchilla, pero sigo estando nervioso. Supongo que toca esperar a ver qué pasa. Hoy voy a entrenar un poco. ¿Te apuntas? Si voy solo, no creo que dé un palo al agua. Opino que siempre es mejor entrenar con colegas. Se fortalecerá pronto. Vámonos. ¿Quieres ir? En cambio, te llegamos en el instituto. Hoy no hay clase, pero podemos ponernos una puerta trasera. Yo voy a dar una vuelta. Avísame cuando quieras irte, ¿ok? Tampoco sé cuál quieres, Kildofris. Quiero moverme mejor, pero no puedo. ¿Por aquel entonces estaba entrenando para las nacionales, pero no valgo nada? ¿Qué narices haces? A la puta, nos agarraron caídos. Nakaoka, Takaishi. Concorriendo dos, me he visto desde la ventana. ¿Vuelves con el ruedito entre las piernas al equipo? No. Entonces, aquí entrenabas tú, ¿no? Bueno, pues, ahora entrenamos nosotros. Me refiero al antiguo equipo de atletismo. Gracias a alguien que yo me sé no tenemos taquillas. Encantado. Supongo que es la primera vez que quedáis. Tú eres el nuevo, ¿no? Y con este pringado. Ay, madre, no empiezo. Este más es un idiota, pero a mí me respeta. Si no, es domingo. Tipo, no tiene sentido que estos más estén aquí. Tipo, total, nos metimos por la puerta trasera. Al fin y al cabo. Ten cuidado que te dará un buen soplamocos en cuanto se cabree. Dicen que su padre era igual. Y si es que es de tal palo que malrollaba a la puta. Eso no tiene nada que ver. Relaja. Tienes razón. Mira, en ese momento yo... Mira, ni te molestes. Como decía, le decía eso a todo mundo. Los retos, los ejercicios duros, pero seguimos por el equipo. Pero tú tuviste que ir y liarla. Menudo imbécil fui por considerarte un compañero. No tengo nada más que decir, yo me largo. Qué poco estúpido. Casi me lo cargo cuando he empezado a hablar antes de mi padre. No ha cambiado nada. Bueno, me has ayudado a calmarme. Menos mal que estabas conmigo. Muchas gracias. Siento que mi vínculo con Riggis está fortaleciendo. Bien, madre. Ataque... Posibilidad de realizar un ataque más y Joker no acaba con el enemigo. Confidente de carro. Ha alcanzado el nivel 3. Ok. Llegémoslo por hoy. En acabo acá. ¿Por qué no les ha dado de leches? ¿Qué? ¿Qué es la voz familiar? ¿Qué coño te pasa? Ya están discutiendo. Discutiendo. Tendría que haberme quedado al margen. Hasta bien entrenar contigo. Ok. No, y usted va a hacer su personalidad en otra persona. Así que cállese, man. Soy yo. ¿Puedes hablar? Quería volver a darte las gracias por lo de hoy. Te debo una, tronco. Yo me enfado por cualquier cosa y tengo que aprender a controlarlo. No puedo culparte. Esta vez ha sido culpa mía. Además, no puedo montar numeritos. Esa es la nariz de tantas movidas. Ya paso. Pregunto por qué estarían discutiendo. Pero vaya, no hay que ver conmigo. Gracias otra vez. Acuérdate de masajearte las piernas antes de dormir. Qué putas. Sí, ha habido un menor, literal. Mañana se reúne el consejo. No te preocupes. Seguro que han despertado. Lo primero del consejo es mañana, ¿no? Nos van a expulsar si Kamoshida no despierta para entonces. Hemos hecho lo que hemos podido. Bueno, yo no voy a perder la esperanza. Tienes razón. Estoy un poco pronto para rendirse. Supongo que mañana ya nos arreglaremos como sea. Hay que prepararse para lo que pueda pasar. Me siento que no puedo ofrecer más aseguración. Pero él debería tener el cambio de corazón. Vamos a creer en eso mientras esperamos para mañana. Ok. Si estoy hecha en la teletienda, ¿quieres poner la tele? Hay que en ese llamado. Quiero leer. Quiero farmear. Este, el del coraje. Su auditorio de barco pirata navegaba hacia el horizonte desafiando la voluntad de las olas. Capitán pirata aquí. Debería leérselo, Ryuji. No me he dado cuenta del tiempo que llevaba leyendo. Eso no es muy chulo. Está bogeado lo del watchtime. Ah, porque yo creo que este libro tenía más. Qué puta stream elements, man. Ok, en la ciudad van alegrando más. Luego veo, man. Los menores me dan pereza. ¿Por qué no ponen hoy fiestas de amigos? A partir de mañana tenemos la semana libre. Menuda tontería. ¿Qué ha pasado con el aviso? El que enviaron a Kamoshía. No ponía que iban a robar sus deseos distorsionados o algo por el estilo. Yo me pregunto si lees rápido. Si algo así. Seguro que es una broma. Nadie lo se lo toma en serio. No sobresale ni nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estás correcta. Estás absolutamente correcta. Debería ser culpado bajo la ley y atender a mis crimes. Yo también hice cosas horribles para Takamaki-san. En retorno por dar a Suzuki-san una posición en el equipo. ¡Ay! ¡Que asco, man! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Una posición en el equipo? ¡Es bueno! ¡Ah! ¡As de hoy! ¡Eresigné de mi posición como instructor! ¡Y me voy a dar! ¡Alguien, por favor, llamé la policía! ¡La policía? ¡Es verdad! ¡Es va a ser arrestado! ¡Esta mañana se termina! ¡Vad a tus clases immediately! ¿No es así como esa carta de llamada dijo? ¿Tiene que decir que la cosa de los fanáticos fue real? ¿Era algo ha hecho con Kamoshida? ¡No! 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 Ella me dijo que estaba desculada. Parece que se encontró, que estaba hablando con Kamoshida por su culpa. Y aquí estaba, quería que le pude desculpar a su culpa. Kamoshida está en culpa por todo esto. Sé, mamá Xihó piensa que se transforma a la otra escuela después de que se recupera. Todo el sexuario y el suicidio. La gente lo llamará después de eso. Parece que Xihó también tenía la misma idea. Ah, se va a salir. Pero creo que es para lo mejor. Estoy seguro que va a ser difícil si se quedara aquí. Ella está viviendo. Puedes verla en cualquier momento. Necesito cambiar también. Eso aparte, estaba sorprendido que pudieras volver contra la luz de Kamoshida. No era así. Solo quería que Kamoshida se desculpe. Y se va al gato. Y se va al gato. No sé lo que pasaba. Hay frutas que son peores que la muerte. ¡Dios! Madre mía. En todos modos. Eso es todo cerrado. Pero, sabes, había una cosa más que preguntaba sobre ese castillo. ¿Por qué era Kamoshida el único que tenía ese metaverso? Menudo que lo del madre del tren. No es necesariamente limitado a él. Desconexado. O que sea así. Que pierde el completo control del cuerpo, básicamente, ¿no? Tipo... Y se muere, ¿entiendes? No, no. También. Queda como un zombie. El hijo de puta. Eso sí se desconecta mentalmente. No, pero sí se muere. Lo mismo es. Los rúos sonidos de ustedes ya están pasando. Las cosas como... ...y se juntaste y asustaste a Kamoshida con algo cerca de la violencia física. ¿Qué? No. Las personas no van a creer fácilmente que los thíos de los fantasmas realmente existen. Las cartas se tratan como una pranka de alguien que sabía lo que Kamoshida estaba haciendo. Hmm. Esa es la razón. Nosotros lo hicimos y aún no me creen completamente. Vamos esperar a que las cosas se sienten por el tiempo. En todo caso, vamos a ver cuánto este metal puede ser usado. Sería mejor si lo ponemos de acuerdo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puede? ¿30,000 yen? ¿Eso es todo el precio que le da? ¿Recuerdas esa época en la escuela de middle? Te pedí algo de dinero. ¿No? ¿No es el camino que borrarme 30,000 yen de ti? ¿Y no estaría alrededor de eso con interés de compounded? ¿Interest? ¿Interest, mi a**? No sé quién es esa aquí el Duffles. ¿Qué putera? No. 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 Sí. No. No. con su cognición, el verdadero metal todavía debería estar en su posesión. Mucho dinero por un estudiante, le prestó 500 yenes, bueno, sigues teniendo el delfín, ¿sigues teniendo el qué? Un delfín, deja de sacar el tema, hace años nos fuimos de excursión al acuario, Ryuji se gastó todo el dinero en un recuerdo, así que le presté un poco para el tren, ya te pedí perdón, es que era para mi madre. Bueno, después de todo lo que hemos pasado, digamos que estamos en paz, gracias. En fin, no hay de qué preocuparse, no hay de qué preocuparse de venderla, de amedades es falsa y punto. Ok. Cuál es el de mañana, teniendo mucho tiempo libre, que bien. Yo en cambio tendré más clientes y más trabajo. Ay, llora y güey, no. Terminamos el libro este, que me dé más coraje. No puedo volver el libro mientras estaba en vacaciones, ¿no? Ok, seguro que se ha aprendido mucho sobre lo que es el coraje, ok. Sí me subió, ¿verdad? Bien, atrevido. Ocupaba subir el coraje y ocupaba subir algo más, ¿no? Para lo de la doctora. O me equivoco. Hasta el 5, ok. Entró a las 7 am y playa y ya no duermo. Suave, 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 para, para, para. Vamos a empeñar esa medalla. Ya, me oyes, ¿verdad? Si no tienes planes, ven a ayudarme en vez de desperdiciar tu vida durmiendo. Se lo debemos, solo debemos, solo debemos, solo tenemos que esperar al rápido baje de ayudar, ok. Me le cago, ¿por qué, güey? Vamos, descansa el tamalín. Ese me caga, mijo de puta. Pero eso por haberte presionado para que lo hagas. Oh. No, 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 no. mis amigos volverían a la práctica con bruces todo el tiempo. Fue asombroso, pero estoy orgulloso de que el abuso finalmente va a acabar. Él me tocó todo el tiempo. Estoy feliz de que no tengo que lidiar con ese asunto sexual. Hay siempre rumores, claro. No muchas personas lo creían. Como, estoy totalmente en shock de que realmente eran verdad. Al menos ahora puedo ir a la escuela sin preocuparse. Es correcto. Las cosas se vuelven turbulentes en la escuela. Pero solo tienes que mantener tu cabeza. ¿De acuerdo? Y más importante, mantén esas manos moviendo. Tengo más cosas que necesito que hacer. El jefe. La puta madre, ni verga me dejó hacer. Lo habéis visto, salieron las noticias. Los responsables del instituto no van a poder hacerse los tontos después de esto. Yo también lo he visto. No ha mencionado Shio, ¿verdad? No que yo sepa. Apuesto que quieren silenciar esa parte. Me alegro un montón. Por fin se ha acabado. Solo nos queda ponernos morados y olvidar toda la mierda de Kamoshida. Estoy deseando poder celebrarlo por todo lo alto. Intentaré no decepcionar eso. Mañana tenemos que ir a vender la medalla de oro. Aunque el jefe quiera tu ayuda, dale largas. De acuerdo. Mañana hay que encargarse de todo lo que le prometimos a Dan. Tienes que vender la medalla. Vamos a guardar. Y yo lo voy a dejar por aquí ya. Mañana voy a... Ah, bueno, no. Mañana no hay directo. El viernes. Bueno, mañana capaz en la noche cae un directo pero mega corto. Sería el viernes. En cualquier caso de que mañana no vaya. Que ya estuve, ¿no? Que tampoco me quiero ir tan tarde. Así que se me cuidan. El sábado a 12 horas. Si Adrián da la plata, el sábado a 12 horas es correcto. Pero de momento están un veremos porque no hago la plata. Así que buenas noches. Se me cuidan. Descansen. Y nos vemos el... Lo más seguro el viernes. Porque mañana no sé. Porque mañana tengo... Así que eso. Buenas noches.